Gracias. Presidenta, estamos ya con... En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Secretaria. Presidenta, hay cuenta. Han ingresado a la comisión los boletines 14.615-05, proyecto de ley que modifica la ley 20.128 sobre responsabilidad fiscal, con urgencia calificada de suma, y 11.485-05, proyecto de ley que crea el servicio de empresas públicas y perfección a los gobiernos corporativos de las empresas del Estado y de aquellas en que este tenga participación, también con urgencia calificada de suma. Por otro lado, se recibió un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero que señala que, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo segundo transitorio de la ley 21.276, que es la que se ocupa de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero, informa los efectos que las modificaciones legales que contempla dicha ley hubieran producido en los mercados de su competencia, así como en la supervisión de los mismos, durante el cuarto trimestre contado desde su publicación, esto es durante el periodo que media entre el 20 de julio y el 19 de octubre de 2021. Asimismo, se recibió un oficio del Consejo Fiscal Autónomo, mediante el cual acompañan un oficio para fines informativos, en que se contienen sus reflexiones sobre el proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal. Estos dos documentos se enviaron a los correos de los integrantes de la Comisión, Presidenta. Efectivamente, señora Secretaria, recibimos esos documentos en los correos, no sé si todos los colegas los vieron, pero estaban al menos en el mío con el WhatsApp en que nos mandaban la clave. Colegas, quiero dar la bienvenida al subsecretario que nos acompaña, a nuestros colegas que están acá, a todo el equipo del Banco Central. Y quisiera, no sé, Senador Montes, si quiere decir algo respecto de la cuenta de la secretaria. Sí. La verdad que yo estoy preocupado por el proyecto previsional que ayer se planteó en la sala y que yo le pedí si era posible ponerlo para el próximo martes. Y usted no va a poder estar, pero no sé si es posible que por lo menos si hay alguna audiencia pendiente la cubriéramos ahí. Yo le pido, colega, que los temas los veamos en las sesiones en que estemos todos. Yo no puedo estar el martes. No, sí, está bien, pero por eso conversémoslo, no es otra cosa. Sí, está bien, Senador, pero no un día en que yo no estoy. Yo lo que quiero decir es que por lo menos en nuestra bancada hay una gran preocupación por la postulación. Me quedó claro ayer en la sesión, colega, muy claro. Querido presidente y consejeros, tenemos un tema muy pequeño que ver del proyecto de ley de donaciones y les pediría excusas si nos permiten unos minutos para poder despachar unas indicaciones e inmediatamente pasamos al IPOM. ¿Les parece? Sí, por supuesto, Presidenta. Gracias, Presidente. Señora secretaria. Presidenta, en el día de ayer, en el plazo que se abrió especialmente al efecto, el Ejecutivo hizo llegar la indicación que había comprometido respecto de la indicación número 7, que se encuentra en la página 12 del comparado. Esto se había aprobado al referéndum y la indicación recoge exactamente, digamos, el contenido del texto propuesto en la indicación y, por lo tanto, se ajusta a lo que se... Le damos la palabra, entonces, al subsecretario que nos acompaña. Gracias, Presidenta. Un gusto saludar a usted, a los senadores que nos acompañan, a la Secretaría que hace posible esta sesión. Tal como fue nuestro compromiso en la sesión del día lunes, nosotros acogimos la recomendación de ustedes. Nosotros habíamos señalado que esto, a nuestro juicio, ya quedaba claro en el proyecto de ley, pero para asegurar con total transparencia de que se cumplan estos estándares, nosotros acogimos la recomendación que hicieron ustedes, senadora, ustedes, la senadora Goich y el senador Monte, y, por lo tanto, ingresamos la indicación que, a nuestro juicio, cumple los criterios que aquí fueron señalados en la Comisión. Así que, con eso, nosotros nos quedamos muy conformes, Presidenta, y esperamos, por cierto, que también permita agilizar el despacho de este proyecto. Le damos lectura para que queden... El mismo texto, pero no lo leo. Reemplaza el inciso final de la letra C del artículo 46A, que se agrega por el siguiente. Las donatarias no podrán recibir donaciones de los miembros de su directorio, sus cónyuges, convivientes civiles y ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. En caso de que el donante sea una persona jurídica, esta prohibición se aplicará a los directores del donante, sus socios o accionistas que posean el 10% o más del capital social, y sus respectivos cónyuges, convivientes civiles y ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. La Secretaría Técnica establecida en el artículo 46F deberá eximir de esta prohibición a aquellas personas que donen a entidades que acrediten cumplir con los fines señalados en esta ley por un tiempo no inferior a dos años y demuestren que su labor de beneficio público no está condicionada ni dirigida a beneficiar a candidatos a cargos de elección popular. La única diferencia es que este dice deberá eximir y la indicación decía podrá eximir. Perfecto. Si le parece a la comisión. Sí. Sí, senadores. Así se aprueba. Y el segundo aspecto que había quedado pendiente dice relación con el artículo 46F, que está en la página 25. Ya. Respecto de ese artículo, se habían presentado tres indicaciones. La indicación número 10 de la senadora señora Boiche Rincon y el senador Montes lo reemplazaba. Las dos siguientes hacían algunas adecuaciones. Y la discusión acá, en la última sesión, concluyó en que se iba a intentar hacer una enmienda en el inciso segundo del artículo 46F aprobado en general. Y que se iban a recoger algunos de los literales que la indicación proponía que se incluyeran en el formulario de inscripción. Entonces, la proposición del Ejecutivo está en negrita en el texto que tienen en sus comparados. Sí, subsecretario. Gracias, presidenta. Saludar también al senador Coloma, que se incorpora a la sesión. La verdad, presidenta, nosotros habíamos conversado sobre esta indicación. Recordemos que la indicación propuesta por los senadores era mucho más abundante y establecido una serie de literales que señalaban los contenidos específicos que debían incorporarse en ese formulario. El acuerdo al que llegamos en ese momento es que el Ejecutivo propondría una modificación en el artículo 46F que permitiera señalar algunos elementos esenciales en ese formulario y que quedara en la ley bajo el contexto de que el resto del detalle debía ser incorporado en el reglamento respectivo. Es así como nosotros recogimos fundamentalmente lo que está en el literal D de la indicación propuesta por los senadores para intercalar entre las palabras del Ministerio de Hacienda y el primer punto seguido las siguientes características del formulario. Aquí dice el que deberá incluir información sobre vínculos de parentesco entre los miembros del directorio y entre estos y los trabajadores y proveedores de la entidad. A nosotros nos parecía y entendimos de la sesión del día lunes, senadora, que estos eran los elementos esenciales que se querían rescatar. Porque hay otra información que es más bien administrativa que por de pronto va a estar en el formulario. Pero esto era nuestro juicio lo esencial, Presidenta. Colegas, senador Montes. Mira, nosotros tuvimos toda la flexibilidad del caso para disminuir el conjunto de elementos que deberían estar en la ley y no dejar a criterio del Ejecutivo al hacer el reglamento. Pero dijimos, nos podemos reducir a dos letras, la D y la I. La D efectivamente se incorporó, pero la I no se incorporó. Creemos que es algo muy importante que se explicite, que es la eventual vinculación a grupos de distinta naturaleza de parte de quienes son los donantes y a personas o entidades que tengan vínculos destacados. Además, en la redacción del texto tal como está y que venía de antes, yo creo que tampoco podrán inscribirse en el registro las entidades que financien campañas de candidatos a cargo de elección popular, porque en Chile eso es ilegal. O sea, no puede haber nadie. No es necesario. Esto no es necesario, no se puede. No pueden haber entidades que financien, porque hoy día está prohibido el apoyo de la empresa. Entonces, yo, Presidenta, pediría que estuvimos con toda la flexibilidad para reducirlo a estos dos puntos del conjunto de aspectos. Y, por lo tanto, que la explicitación de eventual vinculación con otras entidades, creemos que es importante dejarlo explícito. Sí, yo creo que tiene razón el Senador Montes respecto de que es absolutamente ilegal hoy día que cualquier empresa o grupo financie campaña. Por lo tanto, creo que... O sea, es grave que esté, porque si es ilegal no podría existir, malamente podría estar redactado. Y creo que el punto I debiéramos incorporarlo en la redacción tal como se incorporó el punto... E creo que era... No, C. No, no, no. El D y el I. El D. Si le pareciera al gobierno, podríamos hacer esa corrección, eliminarlo de los grupos que financien candidaturas y agregar el punto I, tal como lo ha señalado el Senador Montes. Senador Coloma. Presidenta, a ver. A mí me parece que lo que plantea el gobierno apunta en el sentido adecuado, digamos. Aquí estamos yendo más allá de lo que el juicio de la ley plantea. Estamos razonando en la lógica del reglamento. A mí siempre me pasa que cuando uno coloca algunas cosas del reglamento, disminuye la posibilidad de que el reglamento se precise en otras. Entonces, yo entendí que esto ha sido un proyecto largo, difícil, complejo, lleno de vericuetos, lleno de dificultades, porque estamos cambiando reglas de 40 años atrás. No, 50, no 40, de los años 82. Y creo que con un trabajo bien a fondo. Para mí lo central de esta última indicación era lo que está planteado por el gobierno, digamos. Y creo que está... Yo no era partidario, porque yo creo que todos hemos sido flexibles en esto. Yo no era partidario de incorporar estos elementos, porque creo que los reglamentos tienen que tener su lógica propia. O sea, si se va a incorporar algo, se incorpore algo. Para mí me parece que esto era lo esencial, lo que mantenga justamente la indicación del gobierno. Yo trataría de aprobarlo, digamos, y que en el reglamento, dejemos el criterio, no sé si va a ser este gobierno o el otro gobierno, que finalmente va a terminar de redactar el reglamento, que se dice tomar las medidas adecuadas. ¿Para qué? Para que las donaciones tengan un sentido que está estipulado en la ley, eso está allá en la ley, que haya una rendición de cuentas, que es lo que nos importaba todo, adecuada, expós, que esto pudiera, por tanto, generar una lógica de donaciones, no solamente en grandes ONG, sino que también en las pequeñas y en las regionales. Creo que todo lo que apuntaba es en sentido correcto. Además, si quiere agregar esto, agregiémoslo. Pero yo, de verdad, creo que seguir incorporando cosas en reglamento, sobre todo con la discusión que hemos tenido, que yo creo que ha sido, Carlos, súper razonable en términos de ir buscando fórmulas y también despejando sospechas. Y justamente ahora la autoridad va a tener más facultades que antes para velar por cualquier infracción que se pueda hacer de esta naturaleza. Esa es mi visión, por lo menos, de la norma. Subsecretario, gracias, Senador Colón. Gracias, Presidenta. Muy breve, si podemos dar la palabra a la Coordinadora de Política Tributaria, Javiera Suazo, que se encuentra con esta, Presidente, para hacer una puntualización respecto del literal y de la indicación propuesta. Por supuesto. Gracias, Presidenta. Dos puntos, en realidad. Lo primero que respecto de la posición de realizar entidades multipartidistas o financiar campañas de personas que están postulando cargos de dirección popular, puntualizar que eso ya está en el PDR, está en la letra de la ley, incluso con un estatus superior. Uno de los requisitos, así como ser entidades de fines de lucro, que tienen que cumplir estas entidades para poder acceder a este sistema y poder registrarse. Ni siquiera tiene que estar en formulario. Es un requisito esencial para poder acceder a este sistema que no financien campañas de elección popular y que no realicen actividades político-partidistas. Entonces, en eso, por favor, dejar muy tranquilos a los miembros de la Comisión que están en el texto de la ley. Y lo segundo, respecto al literal I, nosotros, como Ejecutivo, no tenemos ningún problema en incluirlo. De hecho, fue lo que buscamos con el subsecretario de incluir a los ambos literales que nos habían pedido. Sin embargo, la letra I no la incluimos por el hecho de que siempre las normas de relaciones son... Esto se trata de entidades sin fines de lucro que no tienen dueños, no tienen propietarios, por lo tanto, no tienen controladores. Esa fue la razón, es una razón técnica por la cual no incluimos el literal I, porque no existiendo controladores no tiene aplicación práctica. Yo, desde que nada, quiero saludar a la señora Rosana Costa, porque en la sesión anterior, en el hipoma anterior, no la saludé porque me olvidé. Y ahora la saludo, señora Rosana, la hemos echado mucho de menos de su hipoma. Quiero... Ya, concéntrate. Sobre lo que está en discusión. La relación entre la ley y el reglamento ya la conocemos por muchos años. Y el reglamento es una facultad del Ejecutivo. Sin embargo, la ley puede poner énfasis y que ciertas materias pueden no estar quedando fuera, pueden no considerarse, porque son importantes. Y eso es propio de lo que normalmente estamos legislando. Sobre los riesgos de que hay, que dice la asesora Javiera, de que no haya vinculaciones, que no haya controladores. Bueno, no se pone nada porque no hay. Se dice, no hay estas vinculaciones. Pero esto es ante la eventualidad que se produzcan... ¿Qué otra posibilidad tiene la oficina técnica de saber cuáles son las implicaciones, los vínculos, las relaciones? Es que tenga obligación de explicitarlo. Y nada más que eso. Y por lo tanto, yo insistiría en la necesidad de poner esto. No lo digo solo por una discusión acá, porque he conversado con gente que ha estado vinculada en esto, en Estados Unidos y en otros lados, y esto es importante. Es importante saber dentro de qué grupo y en qué circunstancias está la entidad que está haciendo esto. ¿Pero qué es la entidad controladora del hogar de Cristo? No, no hay nomás. Y cuando no hay entidad controladora, no hay entidad controladora. Oye, tengo una propuesta... Oye, tengo una propuesta para poder zanjar esto. En la hoja que nos pasó la secretaría, cuando está, en la parte que está la negrilla, el que deberá incluir, a lo menos, información sobre vínculo de parentesco entre los miembros del directorio y entre estos y los trabajadores y proveedores de la entidad, y grupos de interés relacionados, alianzas y personeros o entidades controladoras, sí corresponde. Y después, nos vamos a la parte que dice tampoco podrán inscribirse en el registro de las entidades. Eso está bien. Y borrar desde qué financien hasta ni las. Y quedaría. Tampoco podrán inscribirse en el registro las entidades que reciban donaciones de personas jurídicas en cuyos directorios participen tales... No, no quedaría bien. Hasta candidato habría que borrar. Pero de entidades controladoras a mí me da otro estatus. Aquí estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro que están destinados a fines sociales. Esto nos gastamos mucho tiempo en definir qué tipo de cosas era la que se podía acceder por parte de la fundación. Sí, pero sí corresponde. Pero no incorporamos además el tema de entidades controladoras. Esto pareciera que fuera un banco. Esto es una ONG que ayuda a resolver problemas que le interesa al país que se resuelvan. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con el tema de entidades controladoras. Senador Montes. Mira, podemos seguir. La verdad que a nosotros lo que más nos preocupa es la vinculación con entidades como, por ejemplo, Libertad y Desarrollo, que esto no está resuelto en este proyecto. Y la verdad que debiéramos entrar mucho más al fondo porque eso tiene una implicancia política, directa, aunque no electoral. Entonces, bueno, estamos dejando una cierta flexibilidad que vamos a ser bastante criticados por eso. Pero en este punto se trata de ver en qué red de relaciones está si no está ninguna red de relaciones. Si no hay entidades controladoras, bueno, se dice que no existe tal vínculo. Yo creo que no veo cuál es el problema que se plantea. Perdón, presidente. Yo he colaborado lo más posible para incorporar una lógica que no tiene que ver con este tipo de instituciones, con una sensación de sospecha a todo quien presta alguna acción en beneficio de la comunidad. Y a mí no me parece, si quiere que le diga, si quiere grupos de interés relacionados, ya me parece excesivo, pero si eso conforma esa frase, de lo contrario voy a estar en contra. ¿Les parece que votemos el texto? ¿Ricardo? Ya, oye, votemos. No sé la Fundación Sol quién es el controlador, quizás Carlos le podrá decir. No, no, no. Entonces, para empezar la lógica de la sospecha permanente, me encuentro que vamos a andar al revés. Oye, para poder cerrar esto vamos a votar y obviamente cada uno es libre de... ¿La propuesta con modificaciones? Sí, la propuesta con modificaciones. ¿Ya? Senador García. Presidenta, en su propuesta yo sugiero que eliminemos la expresión personas o entidades controladoras. A mí eso me parece, me parece de verdad bien agresivo. Entonces, ¿cómo quedaría, Pepe? Para que quede coherente. No, tal como usted lo decía, pero solamente hasta... ¿Y grupos de interés relacionados? Interés relacionados. Ya, ok. Si los hubiera, como dijo usted. Si los hubiera. Interés relacionados o alianzas. No, las personas... O alianzas, si los hubiera. Bastaría con decir grupos de interés relacionados. No sé lo que son las alianzas, Carlos. ¿Qué son las alianzas en el hogar de Cristo? Si los hubiera, yo dejaría grupos de interés relacionados. Blanca, alianza azul, bueno. De Gincana, bueno. Si los hubiera. Oye, voy a leerla y se la paso a la secretaría, pero pondríamos el que deberá incluir, a lo menos, información sobre vínculo de parentesco entre los miembros del directorio y entre estos y los trabajadores y proveedores de la entidad, y grupos de interés relacionados, si los hubiere. Y después, cuando empieza, tampoco podrán inscribirse. Dejaríamos. Tampoco podrán inscribirse en el registro de las entidades que reciban donaciones de personas jurídicas en cuyos directorios participen candidatos a cargos de elección popular. Punto. Y el resto se elimina. ¿Y eso se va vez por vez viendo? Porque los candidatos... Hemos tenido ocho elecciones en esta pasada. ¿Eso se ve vez por vez? Tenés que revisarlo, ¿no? Pero puede haber una presentación. ¿Por qué? No, por qué. Es por un tiempo nomás, ¿no? Después queda... Solo para el periodo obvio de elecciones. Bueno, pero aquí tiene que establecerse eso, porque la secretaría... El reglamento. Ya. Lo votamos, sometemos la votación porque tenemos un voto o dos votos en contra. La señora presidenta somete a votación la proposición a la que dio lectura. ¿Senador Lagos? A favor. ¿Senador Coloma? Mire, yo, un gesto de colaboración, voto a favor, pero advierto por lo menos que aquí esto en vez de ayudar va a ser una pura confusión, pero quiero que salga esta ley y no se retrase. Así que en esa lógica... Gracias. Voto a favor. ¿Senador Montes? Yo lo creo también, buscando una solución. Creo que esta ley no ha sido fácil porque hay riesgo con las naciones, hay riesgo con la democracia tributaria y por lo tanto hemos tratado de minimizar esos riesgos buscando soluciones. Acá se busca una solución intermedia, esperamos que termine operando y que en el reglamento quede más explícito y claro, porque esto no significa que tiene que quedar repartizado de la misma manera que está ahí en la ley. El reglamento tiene que garantizar la transparencia mayor, quién le está donando, a quién le está donando. De eso se trata del reglamento y este registro tenga esa realidad. El voto a favor. ¿Senador García? A favor. Presidenta. A favor. Quiero entonces aprobar la proposición en los términos acordados y despachar el proyecto, presidente. Y que no le donen a la libertad de dejado. Vamos entonces ahora a los invocatorios. Muchas gracias al Banco Central, al territorio, a sus miembros, al presidente. Presidente, don Mario Marcel, tiene usted la palabra. No me escucharon. No me escucharon. Damos entonces ahora paso al punto que nos convoca el día de hoy, a la presentación del informe de política monetaria. Ante la Comisión de Hacienda, le damos la bienvenida a todos y cada uno de los miembros del Banco Central que nos acompañan. Y le damos la palabra a su presidente, don Mario Marcel. Don Mario, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Este intermedio ha servido para recordar algunos tiempos pasados de discusiones de leyes de donaciones. Así que también... Soy el presidente Marcel. Marcel, relájese nomás y estamos amigos todos. Es así el proceso acá. No. Esto no es nada con lo que pasó ayer en la sala, por ejemplo. Hoy día estamos amigos. Nos queremos hoy día. No, no, lo que digo es que más de una vez me tocó la discusión de proyectos de ley sobre donaciones. Así que los conozco bien. Pero bien, presidenta, pasamos a la parte formal. Señora presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, senadora Jimena Rincón, senadores, miembros de esta comisión, senadores y senadoras, agradezco la invitación para presentar la visión del Consejo del Banco Central de Chile sobre los desarrollos macroeconómicos recientes, sus perspectivas e implicancias para la política monetaria. Esta visión está contenida en detalle en el informe de política monetaria de diciembre de 2021 que se publicó esta mañana. Estos antecedentes también aportan el trasfondo para la decisión adoptada por el Consejo en la reunión de política monetaria de ayer martes. El impón que les presentamos hoy da cuenta de que en los últimos meses la economía se ha mantenido en una senda de fuerte expansión liderada por el consumo privado. con esto el crecimiento 2021 superará lo previsto en septiembre cerrando el año con niveles de actividad significativamente superiores a los previos a la crisis así como superiores a su potencial estimado. Por su parte la inflación ha seguido aumentando ubicándose en noviembre por sobre 6,5% anual cifra explicada fundamentalmente por la extraordinaria expansión de la demanda interna y la depreciación del peso causada por factores locales. Estos se han agregado a fenómenos globales como el aumento de la demanda mundial las disrupciones en las cadenas de valor internacional de bienes a causa de la pandemia y las alzas de precios de materias primas. Asimismo la mayor inflación se ha prolongado lo suficiente como para arriesgar efectos de segunda vuelta a través de la indexación de contratos e incrementos salariales. Los costos de la inflación sobre la economía son visibles y se han transformado en una de las principales preocupaciones económicas de hogares y empresas. La contención de la inflación es en este momento una prioridad para aliviar la situación de quienes ya fueron los que más sufrieron con los primeros embates de la crisis del COVID-19. Para esto es necesario retirar las medidas de estímulo de demanda interna desplegada durante la emergencia dado que basada en esta están presionando los precios antes que dinamizar la actividad. Por el lado fiscal esto supone que el gasto público se ajusta al presupuesto aprobado para 2022 iniciando una senda de convergencias en deuda sostenible en el mediano plazo en línea con las propuestas del consejo fiscal autónomo. Por el lado monetario después de haber transitado en la segunda mitad de 2021 desde su mínimo técnico hasta 4% el consejo estima que la TPM deberá seguir aumentando en el corto plazo para ubicarse por sobre su valor neutral nominal es decir aquel que es coherente con la meta de inflación del 3% durante gran parte del horizonte de política monetaria. Este ajuste de las políticas fiscal y monetaria contribuirán a que la brecha de actividad se cierre gradualmente colaborando a que la dinámica inflacionaria reciente no tenga un impacto persistente sobre el nivel de formación sobre el proceso de formación de precios. Destacamos en este hipón que los riesgos en torno a este escenario son relevantes dado el deterioro del mercado de capitales local y la persistente incertidumbre. Esto ha provocado alza significativa de las tasas de interés de largo plazo y un menor apetito por activos financieros chilenos lo que no ha permitido un ajuste a la economía como el que se produjo en los años pasados y representará un obstáculo creciente para la inversión. A ello se agregan riesgos de deterioro de las condiciones financieras externas como respuesta a las principales economías al alza de la inflación. Ahora entonces voy a pasar a describir nuestra evaluación del panorama económico y de sus riesgos. Vamos a entonces con eso voy a abrir la presentación si dan un segundo ahí está entonces acá ya ok bien entonces vamos a analizar el escenario macroeconómico donde se destaca que desde el hipoma anterior la actividad económica ha continuado exhibiendo un gran dinamismo el que incluso ha superado lo previsto en septiembre cuando las proyecciones del hipoma ya consideraban una significativa corrección al alza del crecimiento previsto para este año así luego de que en el segundo trimestre se superara el nivel de actividad anterior a la crisis en el tercero el PIB aceleró su expansión trimestral llegando a 21% anualizado a comienzos del cuarto trimestre el IMASEC de octubre creció 15% en 12 meses o 17% anual en la parte no minera aunque con velocidades de expansión mensuales menores que las observadas previamente el consumo privado ha continuado siendo el componente más dinámico del gasto al crecer 27,5% anual en el tercer trimestre por el lado de la oferta esto se reflejaba en la continua expansión del sector comercio y la aceleración de los servicios con esto el PIB no solo recuperó los niveles previos de la pandemia sino que se siguió acelerando en el tercer trimestre el comportamiento que fue aún más notorio en el consumo entonces esto lo podemos ver en este gráfico donde como se puede observar el PIB se puede observar toda la trayectoria que hemos tenido de la actividad en los últimos años incluyendo el periodo de la crisis social y de la crisis del COVID-19 las caídas importantes que tuvimos mayores en el consumo privado hasta el segundo trimestre del 2020 pero como el consumo privado a partir de ahí comenzó a recuperarse más rápido que la actividad y hoy día se ubica en niveles sustancialmente superiores a los que tenía antes de la crisis social es decir aproximadamente 20% superiores estamos hablando siempre de las cuentas nacionales trimestrales en el caso de la actividad o del PIB esa diferencia es cercana al 7% es decir 7% por arriba de donde estábamos en septiembre o en el tercer trimestre del 2019 con esto entonces nuevamente se observa que la actividad ya ha superado los niveles previos a la crisis pero y que el consumo ha sido cierto la variable que ha liderado este proceso y que por lo tanto entonces hemos tenido una recuperación que ha estado liderada por el consumo privado siguiendo entonces con la presentación podemos pasar ahora a lo que ha ocurrido con la inflación y la inflación anual del IPC siguió aumentando en los últimos meses alcanzando 6,7% en noviembre destacó el alza de los precios volátiles incluyendo la energía cuya tasa de variación anual ha escalado rápidamente y llegó a 10,5% en el penúltimo mes del año aunque el IPC subyacente que excluye estos precios más volátiles mostró una tasa de expansión anual más acotada de 4,7% igualmente ha aumentado de manera sostenida durante 2021 y se ubica en su mayor nivel de los últimos 6 años dentro del IPC subyacente la variación anual de precios de los bienes supera el de los servicios sin embargo ambos han tenido una trayectoria de alza durante el año más aún en el caso de los servicios debe considerarse que algunos precios y tarifas administradas no han tenido incrementos acordes con sus reglas de reajustabilidad habituales desde hace varios trimestres y por lo tanto cuando se excluyen estos ítems de la inflación de servicios su tasa de variación anual es significativamente superior entonces acá vemos en estos gráficos en el gráfico a la izquierda los indicadores más agregados de inflación el IPC total en la línea celeste como los productos volátiles los precios de los productos volátiles han tenido un crecimiento mucho mayor entre estos están ciertos alimentos algunos precios de alimentos energía y también de otros productos con volatilidad mayor históricamente como es por ejemplo el pasaje aéreo o el paquete turístico que nos han dado sorpresas muchas veces en los últimos años y especialmente en los últimos dos meses en el gráfico de la izquierda vemos el IPC de bienes y de servicios y vemos como es cierto de una diferencia importante en favor de los bienes hacia fines del año pasado esa diferencia se ha ido cortando a medida que los precios de los servicios se han ido acelerando donde incluso como se señala acá hay algunos precios de servicios que todavía no se han reajustado particularmente algunas tarifas de servicios de utilidad pública de esta manera el el aumento reciente de la inflación se ha visto acompañado por un alza relevante de las expectativas de inflación futura los distintos indicadores dados por encuestas y precios de activos financieros apuntan a que la inflación anual del IPC culminará el 2021 en cifras cercanas a 7% al mismo tiempo que han ido aumentando sus pronósticos a un año plazo acercándolos a valores acercándolos a valores del orden del 5% aunque las expectativas privadas contemplan una tendencia decreciente de la inflación hacia el 2023 estas aún se ubican por sobre 3% a 24 meses plazo en otras palabras algunos indicadores de expectativas prevén que la convergencia a la inflación se produciría después de este horizonte de política de 24 meses entonces vemos en esta gráfica como esos distintos indicadores medidos por las encuestas a operadores financieros las encuestas analistas económicos y los precios a distintos plazos a un año plazo y a dos años plazo todo eso se ha movido al alza como reflejo de lo que ha sido el comportamiento más reciente de la inflación ahora la mayor la principal causa de la mayor alza de los precios han sido factores de índole local las proyecciones del escenario central que les voy a mostrar en unos momentos consideran que la inflación promedio anual del cuarto trimestre de este año llegará a cifras del orden del 6,5% anual lo que representa un aumento de 3,6 puntos porcentuales respecto a la inflación anual que se registró en el último trimestre de 2020 de este aumento de este aumento más de tres cuartas partes se asocia a factores locales sean estos el comportamiento de la demanda o el impacto de la depreciación idiosincrática del peso los factores externos tienen una relevancia mucho menor entonces en esta gráfica tenemos un análisis que ya presentamos en el en el IPOM de septiembre respecto de los factores que explican la diferencia del exceso por así decirlo de inflación en los últimos 12 meses y lo comparamos con el análisis que ahora podemos hacer para el cuarto trimestre entonces de estos factores en primer lugar el impulso de la demanda que es la barra roja es la que explica la mayor parte de ese diferencial o es el el componente más importante de ese diferencial de inflación en el tercer trimestre era explicaba 1% de la mayor inflación ahora explica prácticamente el doble en segundo lugar está el efecto del tipo de cambio que en septiembre explicaba algo menos de medio punto porcentual ahora está cerca de un punto porcentual porque cierto la moneda chilena se ha seguido depreciando y a esto se han agregado factores externos que no eran tan importantes en en septiembre era solo un 0,1% porque en esa época lo que más estaba impactando era el precio de los combustibles eso ahora ha aumentado a 0,7% al en primer lugar seguir aumentando los precios de los combustibles y manifestarse otros efectos de las disrupciones globales del lado de la oferta sobre los precios locales pero eso explica un 0,7% del total con un 0,1% restante de otros factores entonces en el fondo factores domésticos que están explicando la mayor inflación explican más de la mitad explicaban ya más de la mitad de ese diferencial en septiembre y ahora su peso relativo incluso ha aumentado para un diferencial de inflación que es mayor el análisis que está o las estimaciones que están detrás de estas cifras están contenidas en uno de los recuadros del del IPOM ahora esto también se liga al hecho de que Chile destaca como uno de los países donde la moneda se ha depreciado más donde se han implementado políticas de apoyo a los ingresos más significativas especialmente en el 2021 y donde se aprecia un mayor aumento del consumo privado y junto con eso donde el incremento de la inflación está entre los más altos también hay un recuadro de este IPOM que hace un análisis estadístico más formal que indica que los factores globales y locales han tenido un rol diferente en la evolución de la inflación en distintos países en realidad es el mismo recuadro en el cual está incluido el gráfico anterior en estos resultados el factor local ha tenido un peso relevante en el aumento de la inflación simbolátiles en Chile y en Estados Unidos mientras que en otros como Francia los factores globales o comunes entre economías han sido más importantes ahora hay que destacar que si bien la contribución de este factor global es relevante para la mayoría de las economías no significa que en esos países el origen de la inflación sea completamente importada sino que más bien ha sido causada por un factor que es común a varias economías a nivel global como puede ser la apertura relativamente sincronizada de las economías después de la etapa más compleja de la pandemia entonces vemos acá en una comparación entre varios países que en Chile por ejemplo el aumento del consumo de bienes durables ha sido muy alto solo está por debajo de Estados Unidos la inflación subyacente de bienes es la más alta de esa serie y las proyecciones de crecimiento para el 2021 son también las más altas de la comparación de un número importante de países de hecho el dinamismo del gasto ha llevado a que el crecimiento del PIB chileno esté dentro de los más altos del mundo para 2021 lo que hace que la economía esté operando muy por sobre su capacidad de corto plazo y que las presiones de costos acumuladas se vayan exervando el reflejo inequívoco del exceso de demanda interna es el mayor déficit que registra la cuenta corriente a pesar de un precio del cobre elevado y la significativa depreciación del peso destaca el alto perdón destaca el alto déficit de la cuenta corriente medida de precios de tendencia que alcanzará 6,7% del PIB este año de este modo el fuerte incremento de ingreso nacional en 2021 gracias a la recuperación cíclica y el incremento del precio del cobre se ha visto más que compensado por el incremento del consumo privado y público deprimiendo el ahorro nacional entonces vemos en esta comparación de muchos países que Chile tiene la proyección más alta de crecimiento de hecho hasta donde hemos podido encontrar el único país que aparece con una proyección mayor de crecimiento mayor que la de Chile es Irlanda en parte porque ahí se incorpora cierto el efecto de estas grandes compañías tecnológicas que para la prestación de servicios globales están instaladas en Irlanda ahora en cuanto al déficit en cuenta o al balance en cuenta corriente recordemos que hasta hace algunos meses atrás teníamos una situación superavitaria por la caída que habían tenido las importaciones durante la crisis ahora esa situación se ha revertido completamente y tenemos un déficit importante de cuenta corriente que incluso cuando la medimos a precios de tendencia alcanza una cifra bastante alta como la que citaba recién de 6,7% del PIB este año pensemos que estamos hablando de un déficit de 6,7% a precios de tendencia que neutraliza por el mayor precio del cobre o sea si el precio del cobre fuera el de largo plazo tendríamos cifras de las magnitudes que acabo de citar todos esos indicativos cierto de una economía que como se menciona muchas veces se ha ido recalentando y eso se va expresando en mayor inflación y en déficit de cuenta corriente más alto es así por ejemplo como el consumo de bienes durables ya acumula varios trimestres de expansión a tasas muy significativas superando al más de 60% el nivel registrado antes de la crisis social y la pandemia el consumo de bienes no durables y de servicios tuvo un alza importante en el tercer trimestre también la suma de las distintas contribuciones extraordinarias la liquidez de los hogares dado por los recursos entregados por el Estado y los retiros de fondos de pensiones arroja un total cercano a 85 mil millones de dólares entre 2020 y 2021 equivalente a 34% del PIB del año pasado la mayor parte de los recursos que aún no se han consumido sigue en cuentas corrientes y cuentas vistas de las personas lo que permite anticipar que el mayor gasto probablemente persistirá en los trimestres de nideros entonces vemos aquí en este gráfico cómo ha evolucionado la cantidad de dinero en la economía y sus distintos componentes entre los cuales destacan las cuentas corrientes de las personas de las empresas el propio circulante y los depósitos y ahorro y las cuentas de depósito y ahorro a la vista todo eso ha estado creciendo significativamente y en escalones que reflejan en buena medida cierto en los momentos en los que se produjeron los retiros de fondos de pensión en el mercado laboral la oferta de trabajo por parte de las personas ha puesto un freno a la recuperación del empleo llevando a un crecimiento de los horarios nominales mayor que el del 2020 las vacantes han tenido un aumento importante a lo largo del año que se ha reflejado en un aumento del empleo respecto de la caída que acumuló a mediados del 2020 de hecho el empleo asalariado formal ya recuperó su nivel previo a la pandemia mientras que las categorías menos formales están en dicho proceso eso lo podemos ver aquí en los gráficos que están en la pantalla de acuerdo con el informe de percepciones de negocios de noviembre las limitaciones de oferta se evidencian en una amplia gama de sectores sobre todo en empleos de menor calificación según los datos del INE hay alrededor de un millón de inactivos más que en enero de 2020 y la disposición a trabajar más horas está en mínimos históricos si bien la tasa de participación laboral ha reducido la distancia respecto a su nivel previo a la pandemia las mujeres y las personas mayores de 55 años así como los menores de 25 aún muestran rezagos importantes fenómenos que también se observa en otros países entonces vemos acá en primer lugar en el gráfico de la izquierda como ha evolucionado el número de cotizantes de las AFP que es cierto corresponde a los datos administrativos del mercado del trabajo donde ya se habría recuperado por ahí por agosto o septiembre el nivel de empleo previo a la pandemia las encuestas que cuando miden asalariados formales todavía mantienen alguna diferencia ahora en cuanto al empleo informal con una definición amplia del mismo vemos que el empleo por cuenta propia que tuvo una caída muy importante durante la crisis ya ha recuperado los niveles previos a la pandemia y lo que queda todavía por recuperar corresponde a asalariados informales en la línea rosada y a otras categorías que incluye servicio doméstico familiares no remunerados y empleadores son esas las categorías que tienen un mayor rezago ahora en la lámina siguiente vemos lo que ha estado pasando con los avisos laborales y las postulaciones vía internet vemos que los avisos laborales han seguido aumentando las postulaciones dejaron de caer como había ocurrido hasta mediados de este año pero su recuperación todavía es bastante moderada y finalmente tenemos las tasas de participación por grupos de edad y sexo entonces vemos que son los hombres de entre 25 y 54 años los que están más cerca de recuperar la tasa de participación previo a la pandemia también fueron los que menos cayeron pero en el caso de las mujeres que ya lo analizamos previamente en otro informe en esta comisión la caída fuerte que se produjo ha sido seguida de alguna recuperación pero todavía queda una brecha importante por recuperar probablemente explicada por el hecho de que aún hasta final de este año todavía había muchos colegios muchos establecimientos educacionales que estaban funcionando que no estaban funcionando en modo presencial o bien lo estaban haciendo en algún modo híbrido que significaba que aún los niños debían trabajar desde su casa durante algunos días de la semana en el caso de los hombres de 25 a 54 perdón en el caso de los mayores de 54 años hombres y mujeres vemos que la recuperación es prácticamente nula la recuperación de la tasa de participación y algo similar un poco más positivo ocurre entre los jóvenes entonces aquí lo que uno tiene que preguntarse es si qué es lo que va a permitir si acaso cierto recuperar todavía la participación laboral de estos grupos rezagados uno puede pensar por ejemplo que en el caso de los mayores de 55 años en la medida que en general para todos los trabajadores periodos largos de desempleo o de inactividad implican una pérdida de capital humano puede ser que haya muchos de esos trabajadores mayores de 55 años que definitivamente no vuelvan al mercado del trabajo pero en el fondo el punto que se está tratando de enfatizar acá es que lo que está dominando ya a esta altura el mercado del trabajo ya no son los factores de demanda sino que son los factores de oferta y este es un fenómeno que se está observando en varios países del mundo ahora el escenario macroeconómico ha estado marcado por un fuerte deterioro de las condiciones financieras locales en el último año detrás de este fenómeno hay múltiples factores dentro de los que destacan el impacto de las liquidaciones masivas de ahorros previsionales y la persistencia del incertidumbre político-legislativa estos fenómenos sumados al mayor volumen de emisiones de bonos del fisco para financiar el aumento del déficit de 2021 han presionado especialmente el mercado de renta fija como producto de esto se ha observado una significativa alza de las tasas de interés de largo plazo que dobla lo observado en un conjunto de economías comparables así con un alto grado de volatilidad el rendimiento de los bonos a 10 años en pesos ha subido del orden 300 puntos base durante el 2021 y como se analiza en uno de los recuadros de este informe una parte significativa del aumento de tasas de interés de largo plazo se explica por una mayor percepción de riesgo entonces vemos acá la evolución de las tasas cero de bonos soberanos a 10 años respecto de economías comparables y vemos como en el caso de Chile la escalada de estas tasas ha sido considerablemente mayor que la que se ha observado en esas otras economías que incluyen varios países de América Latina y exportadores de materias primas vemos que ese incremento llegó casi a 400 puntos base en el punto más crítico después tendió a moderarse particularmente después de la RPM de de la RPM de octubre de las votaciones en el Senado en el Congreso sobre el cuarto retiro de fondos de pensiones todo eso hizo retroceder la tasa de bonos a 10 años en el error de 100 puntos base pero aún así quedó instalada un diferencial respecto de esta canasta comparable y esto es algo que va a tener algún efecto sobre la inversión la inversión en el caso de la inversión siguió recuperándose en el tercer trimestre con un dinamismo importante en todas sus líneas con un crecimiento importante en la maquinaria y equipo en la construcción también ha habido una reactivación de proyectos de edificación y obras de ingeniería pero lo que vemos hacia adelante es que los determinantes más fundamentales de la inversión empiezan a empeorar como ocurre con las tasas de interés de largo plazo que acabamos de comentar entonces eso va a explicar en buena medida las proyecciones de inversión que vamos a ver en un momento pero antes de eso es bueno entrar más en detalle en qué es lo que está explicando este aumento de las tasas de interés de largo plazo que están teniendo un impacto visible en las personas y empresas están repercutidos en la pérdida de valor de los fondos de pensiones más conservadores en continuos rescates de los fondos mutuos tipo 3 y en el alza de costos de los créditos hipotecarios y otros instrumentos de financiamiento de largo plazo y esto se compara con el hecho de que las tasas de corto plazo también han mostrado bolsas importantes en los últimos meses ligadas al cambio de la orientación de la política monetaria entonces uno debería preguntarse ¿cierto? hasta dónde una cosa está relacionada con la otra bueno en este análisis que está incluido también en uno de los recuadros del IPOM hacemos esta descomposición de los distintos factores que influyen sobre el comportamiento de las tasas de largo plazo entonces vemos acá en este gráfico como vemos la descomposición en cuatro determinantes de las tasas de largo plazo uno las perspectivas de crecimiento ¿cierto? en una economía en la cual hay perspectivas de que la economía va a crecer ¿cierto? las tasas de largo plazo tienden a aumentar lo mismo también si es que la política monetaria apunta a un aumento de tasas futuro luego ¿cierto? hay elementos de cobertura que tienen que ver con los diferenciales entre distintos instrumentos de inversión y finalmente hay un componente de riesgo puro ¿cierto? que es la parte llamémosle negativa de los aumentos de tasas de largo plazo entonces vemos acá que en el momento de mayor de mayor nivel de tasas de largo plazo cuando tuvimos un aumento que se acercó a los 400 puntos base el principal factor era este elemento de riesgo puro que llegó a explicar un poco menos de la mitad de todo ese incremento de tasas o sea prácticamente 200 puntos base explicados por ese factor de ahí en adelante eso se ha reducido un poco por los factores por los eventos que han ocurrido posteriormente de hecho con el aumento de tasas de política monetaria se produjo una primera caída de tasas de largo plazo derivado de la percepción de que hay una acción decidida del banco central para controlar la inflación eso tiende a reducir los riesgos de más largo plazo pero aún hoy día ¿cierto? tenemos que estos factores de riesgo puro explican algo más de 100 puntos base del diferencial o del aumento de tasas respecto de comienzos de año mientras que la política monetaria explica algo así como 60 puntos base entonces tenemos ahí un contraste que nos permite evaluar si esto es lo que está determinando este comportamiento de las tasas de largo plazo ahora la elevada incertidumbre y la mayor percepción de riesgo en torno a la economía chilena ha reducido el apetito por los activos locales y de largo plazo en este contexto la preferencia por activos en moneda extranjera ha ido incrementándose como se ve en este gráfico con una mayor demanda por depósitos y cuentas corrientes en dólares y por instrumentos financieros que invierten en el exterior un fenómeno que se ha dado de manera transversal es decir afectando tanto o involucrando tanto a personas a personas a empresas no financieras a empresas financieras a inversiones institucionales etc asimismo han persistido salidas de capitales financieros de residentes en Chile que se ven observando desde 2019 de hecho entre octubre de 2019 y octubre de este año los hogares y empresas acumularon una salida del orden de 30 mil millones de dólares que es lo que está representado en este gráfico de esta manera entonces a pesar del alto precio del cobre y del mayor diferencial de tasas el peso chileno ha tenido una depreciación significativa de casi 18% durante 2021 por su parte el nivel del tipo de cambio real es muy superior a su promedio de las últimas décadas estos dos elementos los tenemos representados en estos gráficos en el gráfico de la izquierda vemos cómo se ha comportado la moneda chilena en comparación con el euro el promedio de las monedas exportadoras de materias primas de América Latina y por supuesto el dólar que sería la contraparte de la paridad peso dólar entonces vemos que la moneda chilena está entre las que se han depreciado más obviamente tendríamos que hacer una descomposición de monedas en torno a estos promedios pero creo que ilustra claramente el fenómeno peculiar que ha afectado a nuestro país y luego vemos en el lado derecho el comportamiento del tipo de cambio real que toma en cuenta la evolución de los precios en Chile y en el exterior y vemos que ese tipo de cambio real está a un nivel extraordinariamente alto cercano a 110 en relación a un promedio histórico se ubicaba más cerca de 94 95 entonces e incluso tenemos un tipo de cambio real que está más arriba del que teníamos a fines del 2019 y esto está ocurriendo a pesar de que el precio del cobre está en niveles altos para efectos históricos y también cierto aquí tenemos un diferencial de tasas favorables al peso chileno con esto el aumento del costo de fondeo de la banca con todos estos factores financieros el aumento del costo de fondeo de la banca unido al mayor grado de incertidumbre respecto de la evolución de la economía ha contradido la oferta de crédito en un contexto en que la demanda también permanece contenida la encuesta de crédito bancario y el informe de percepciones de negocios informan que la incertidumbre respecto al entorno económico y el alza del costo de fondeo de los bancos son los principales motivos detrás de las mayores restricciones para el financiamiento en todas las carteras de colocaciones para el segmento de vivienda en particular se observa un incremento del pie exigido y el acortamiento de los plazos de crédito ante otros además de una proporción creciente de créditos a tasa variable la demanda por crédito por su parte está contenida tanto por la elevada liquidez como por la sostenida de incertidumbre las proyecciones del escenario central descritas en la siguiente sección recogen el impacto negativo de estos factores en las perspectivas futuras para la inversión como mencionaba recién en lo externo si bien la economía mundial sigue recuperándose de los impactos de la pandemia los datos de los últimos meses han denotado un dinamismo menor que lo esperado es así como la actividad del tercer trimestre fue más débil que lo proyectado en las principales economías y donde lo que se dice es que más allá de los va y ven en el control de la pandemia que igual han sido importantes en algunos países la demanda permanece dinámica mientras que la oferta ha denotado crecientes problemas estos incluyen disrupciones en las cadenas de suministro derivadas de las restricciones que aún permanecen en pie algunas de hecho se han intensificado la mayor escasez y precios de materias primas y mercados laborales que permanecen estrechos ante la lenta recuperación de la oferta de trabajo aquí en las gráficas tenemos dos de esos indicadores para tiempo de entrega de proveedores y para costos de transporte marítimo lo cual es indicativo de ciertos cuellos de botella y restricciones del lado de la oferta la inflación ha seguido subiendo a nivel global tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes modificando la percepción de transitoriedad del fenómeno inflacionario hace unos días el presidente de la FED señalaba que ya estaban eliminando el concepto de transitorio de su descripción de lo que estaba ocurriendo con la inflación en Estados Unidos el sostenido y elevado nivel de la demanda mundial de bienes ante una oferta cuya capacidad de respuesta sigue estando limitada ha continuado empujando los precios de distintas materias primas y bienes y servicios claves como por ejemplo los fletes en varios países desarrollados se han registrado sorpresas significativas de los datos de los últimos meses y en algunos de ellos la inflación anual ha alcanzado niveles no registrados desde hace más de una década esta tendencia también se ha dado en los países emergentes especialmente en América Latina de todas formas como comenté en un comienzo el incremento de la inflación ha sido muy heterogéneo entre países siendo mayores las economías donde las políticas de estímulo han sido más significativas de hecho por ejemplo en el mundo desarrollado hay una diferencia importante entre Estados Unidos y la zona euro todo eso está promediado en estas cifras pero básicamente lo que vemos es que el aumento de la inflación para el promedio de economías desarrolladas y el promedio de economías emergentes es importante de hecho es incluso en términos relativos más significativo para las economías desarrolladas donde pesa mucho lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos en este contexto un creciente número de autoridades monetarias ha anunciado iniciado o continuado el retiro de los estímulos monetarios la Reserva Federal redujo el ritmo de su compra de activos y declaraciones recientes de sus autoridades señalaba la posibilidad de una aceleración de este proceso entre los exportadores de materias primas Noruega y Nueva Zelandia comenzaron a subir las tasas en los últimos meses en América Latina por su parte donde se notan depreciaciones cambiarias significativas Colombia ya inició el ciclo de alzas y Brasil y Chile lo aceleraron en los últimos meses también México ha estado actuando en este sentido el Banco Central Europeo uno de los pocos que mantienen su visión de transitoriedad sobre la inflación y su compromiso con la expansividad de sus políticas en buena medida por un comportamiento bastante menos agresivo de la inflación entonces vemos acá varios cierto una lista de países con su actual nivel de tasa de política monetaria la variación que se ha acumulado hasta ahora en el curso del año que es lo que se espera para el 2022 y luego en el gráfico de la derecha lo que ha ido ocurriendo con las tasas en distintos países con estos promedios de países y en Chile pasamos ahora a las proyecciones del escenario central hasta el momento hemos descrito lo que ha estado ocurriendo en la economía chilena y mundial y ahora vamos a pasar a las proyecciones entonces en este escenario central de proyección consideramos que la inflación total del IPC se mantendrá en torno a 7% por algunos meses para comenzar a descender en el segundo trimestre de 2022 y ubicarse en 3% dentro del horizonte de política de dos años en el corto plazo la proyección se revisa al alza respecto de septiembre respondiendo al sostenido dinamismo de la actividad y del gasto la depreciación adicional del peso el aumento ya registrado en los precios de la energía las sorpresas de la inflación en los últimos meses y el efecto de la indexación todo eso se explica la diferencia entre la línea roja y la línea verde en el gráfico de la izquierda y el gráfico de la derecha muestra lo mismo pero para la inflación subyacente donde se prevé que hacia el primer semestre del 2022 esta va a alcanzar valores algo superiores a 6% impulsado por la indexación y el traspaso de la depreciación cambiar hacia el mediano plazo un supuesto clave para la convergencia de la inflación a la meta es la resolución de los desequilibrios que presenta la economía chilena los antecedentes apuntan a que en el tercer trimestre 2021 la economía operó ampliamente por sobre su nivel potencial alrededor de 5% por arriba de su nivel potencial en el sector central esta brecha se cerrará paulatinamente a partir del primer trimestre de 2022 retornando a niveles en torno a cero entre fines del próximo año y comienzos del 2023 esta diferencia positiva del orden del 5% es muy excepcional recordemos que en tiempos normales esto es lo que observamos en términos de brechas de actividad eran ciertas diferencias de 1,5 2% en este caso estamos hablando de más del doble de esta diferencia por sobre el potencial y eso es claramente indicativo de presiones inflacionarias de mediano plazo por eso es que cuando hablamos de inflación y eso lo podemos ver en los gráficos anteriores vemos por ejemplo que la inflación subyacente aunque se ubica por debajo de la inflación total ¿cierto? reflejando el hecho de que hay una parte importante de la mayor inflación que corresponde a precios volátiles va a seguir acelerando va a seguir incrementándose en los próximos meses porque ya están instaladas las presiones de demanda las presiones por el lado del gasto reflejan no solo ¿cierto? las transferencias fiscales a los hogares o el efecto de los retiros sino que el hecho de que la proporción de esos de esa mayor liquidez que han obtenido los hogares que se está destinando a consumo es mayor que se había estimado inicialmente eso en buena medida se refleja en esos gráficos anteriores que vimos sobre que mostraban lo que está pasando con los saldos en cuentas corrientes cuentas vistas cuentas de ahorro de corto plazo todos esos son recursos que están muy líquidos y disponibles para ser consumidos y por lo tanto aquello que se ha invertido de manera más permanente vehículos de ahorro a largo plazo es una proporción relativamente pequeña y es difícil que después de este tiempo vaya a cambiar mucho esa proporción excepto que tengamos tasas para depósitos que sean más atractivas que tengamos costos para créditos de consumo más altos y eso es lo que hace precisamente la política monetaria al subir las tasas de interés el cierre de esta brecha de actividad supone el término de los programas masivos de transferencias del GIS como activados por la emergencia sanitaria así como de los retiros extraordinarios de fondos de pensiones ustedes como participaron en la discusión del presupuesto más recientemente entienden muy claramente qué es lo que está incluido y qué es lo que quedó fuera de ese presupuesto aquí hablamos de los programas masivos de transferencias obviamente no ha desaparecido todo aquello destinado a apoyar la recuperación pero lo que estaba más ligado a la emergencia eso sí ha ido desapareciendo y eso implica una diferencia importante para el presupuesto este escenario también incluye una política monetaria más restrictiva y supone un retorno de las expectativas de inflación a dos años a la meta de tres por ciento aún así el escenario central mantiene niveles de incertidumbre por sobre los históricos lo que incide especialmente sobre la inversión y la creación de empleo entonces es en este escenario que se prevé que la economía crecerá entre once coma cinco y doce por ciento en dos mil veintiuno este rango se ubica por encima de lo estimado en septiembre que era entre diez coma cinco y once coma cinco por ciento reflejando el mayor mismo de la actividad y del gasto con revisiones importantes en el consumo privado y la inversión en maquinaria y equipos entre dos mil veintidós y dos mil veintitrés en cambio las tasas de expansión anual de la economía tendrán una importante reducción en comparación con el dos mil con estas grandes cifras del dos mil veintiuno producto de bases precisamente considerada mucho más exigente y de modo coherente con el cambio previsto en el impulso macroeconómico y el cierre de la brecha de actividad así para dos mil veintidós y dos mil veintitrés se proyecta que la economía crecerá entre uno coma cinco y dos coma cinco por ciento y entre cero y uno por ciento respectivamente en esta trayectoria es posible que en algunos trimestres se registren tasas de expansión trimestral negativas pero el nivel de actividad que alcanzará la economía al final del periodo de proyección será muy similar al que se preveía en los informes de junio y septiembre entonces eso lo vemos acá en esta gráfica la línea roja corresponde a la actual proyección del PIB en términos de niveles con un índice dos mil dieciocho igual a cien la línea azul al IPOM de septiembre del dos mil veintiuno vemos esto que va por arriba el arriba azul durante el dos mil veintidós y luego tiende a convergerse a un punto más abajo pero muy levemente en el dos mil veintitrés y esto lo podemos comparar con la proyección que había de actividad en el IPOM de septiembre del dos mil diecinueve ustedes recordarán que llegamos llegamos a tener una brecha del orden de diez puntos porcentuales entre esto entre lo que se proyectaba antes de las crisis y lo que habíamos estado experimentando ahora esa brecha se ha reducido a cerca de tres por ciento pero de una manera que no es sostenible en el tiempo y por lo tanto se volverá a abrir pero por supuesto para cifras del orden del cuatro y medio por ciento o algo de ese tipo señalando que este conjunto de situaciones críticas para la economía han involucrado una pérdida de producto que no se va a recuperar ahora la elevada base de comparación la extinción de las transferencias fiscales directas la utilización de la liquidez acumulada en los últimos trimestres el retiro del impulso monetario y la mayor estrechez de las condiciones financieras llevará a una contracción del consumo privado en los próximos dos años que estará concentrada en bienes de consumo durable en el escenario central el consumo privado caerá 0,2% en 2022 1,5% en 2023 que tiene que ver justamente con una reducción del consumo de bienes durables luego de su fuerte acumulación durante 2021 recordemos que vamos a cerrar el 2021 con un consumo de bienes durables 60% por encima de sus niveles previos a la crisis los bienes de consumo durable tienen ese nombre precisamente porque su consumo se va produciendo gradualmente en el tiempo por lo tanto si hay un adelantamiento por así o una concentración de compra de bienes de consumo durable el que en los años siguientes eso se reduzca significativamente probablemente no implique una pérdida de bienestar para la ciudadanía la formación bruta de capital fijo también va a tener un desempeño más débil en los dos años que vienen el comportamiento en el que juega un rol fundamental las condiciones financieras más estrechas derivadas de los cambios estructurales que se han producido en el mercado de capitales local tema que discutimos en el IEF lo mismo que la persistencia de una mayor incertidumbre el escenario central supone que la inversión se reducirá 2,2% en el 2022 para luego aumentar marginalmente en el 2023 en estas proyecciones la inversión pública que aumenta en el 2022 y el arrastre de grandes proyectos no alcanzará a compensar el impacto de la incertidumbre local y las altas tasas de interés de largo plazo sobre otros componentes de la inversión privada se agrega el efecto de la depreciación del peso que encarece los bienes de capital importado y el magro desempeño de la bolsa que corresponde a la valoración que se hace de las empresas así como las agotadas perspectivas de expansión de la economía local para el próximo bien de hecho diversas fuentes de información indican menores inversiones para los próximos dos años por ejemplo los catástrofes de inversión los proyectos que están registrados identificados para los próximos años son bastante menores que los que se veían con esa misma anticipación en años anteriores en este cuadro tenemos todo el detalle del escenario interno con los rangos de crecimiento para el producto estimaciones puntuales para la demanda interna y sus componentes las exportaciones las importaciones la cuenta corriente el ahorro entonces vemos y vemos luego las comparaciones entre el IPOM de septiembre y el actual entonces vemos cómo esta mejora en este aumento en las proyecciones para el 2021 cierto se compensa en buena medida con algunos ajustes a la baja para los años 2022 y 2023 el escenario central supone que la política fiscal se ejecutará de acuerdo con el presupuesto aprobado para 2022 y que en los años siguientes seguirá la trayectoria de convergencia allí delineada esto implica una caída significativa del gasto derivada del término de programas masivos de transferencias motivados por emergencia sanitaria y con ello el próximo año se va a producir una reducción importante del déficit fiscal efectivo y estructural hacia el mediano plazo el escenario supone que se seguirá la trayectoria presentada en el último informe de finanzas públicas la que sería coherente con una convergencia gradual a niveles de deuda pública sostenibles en línea con las recomendaciones del consejo fiscal autónomo el escenario central considera que hacia fines del horizonte de proyección el tipo de cambio real seguirá ubicándose por sobre sus promedios de los últimos 15 a 20 años muchas veces en hipoma anterior hemos supuesto que ese tipo de cambio real vuelve a los promedios históricos pero en esta ocasión es cierto lo que tenemos es un cambio importante en los niveles de ahorro doméstico que demandan un mayor una mayor contribución del ahorro externo para el financiamiento de la inversión y eso incide sobre el tipo de cambio real de hecho desde el hipoma anterior el tipo de cambio ha vuelto a aumentar llegando a valores en torno a 840 pesos por dólar al cierre estadístico de este informe y el tipo de cambio real como lo mencionamos antes subió en torno a 110 en su índice 1986 igual 100 el retorno a niveles históricos del tipo de cambio real se va a ver limitado por estos cambios en el ahorro nacional generado en los últimos dos años el escenario central también prevé un menor impulso externo para los próximos dos años el crecimiento promedio de nuestros usos comerciales se reduce a 3,6% para el periodo 2022-2023 donde las economías desarrolladas si bien siguen presentando un panorama favorable especialmente para Estados Unidos se anticipa una política fiscal y monetaria menos expansiva en las economías emergentes la inflación elevada y una política monetaria menos expansiva anticipa un escenario de menor crecimiento y en China la incertidumbre sobre la prolongación de los cuellos de botella la escasez energética y la desaceleración del sector inmobiliario también hacen prever un menor dinamín los términos de intercambio por su parte van a seguir elevados pero menores que en el IPUM de septiembre por cierto el aumento de los precios del petróleo vis a vis un precio del cobre que está más o menos dentro de los rangos de las proyecciones anteriores tenemos luego escenarios de sensibilidad en torno a este escenario central donde como recordarán es cierto lo que tratamos de hacer es identificar supuestos respecto al entorno económico el comportamiento de los agentes y la orientación de las políticas que manteniendo el crecimiento del PIB en torno a los rangos previstos requieren de una acción de política monetaria algo distinta así existen escenarios donde la evolución del gasto interno podría dar paso a trayectorias que lleven a la TPM en direcciones opuestas marcando los límites inferior y superior del corredor de tasas de política monetaria que tenemos en pantalla por un lado el ajuste del consumo privado de sus elevados niveles actuales podría tardar más de lo previsto ser menos intenso lo que retardaría el cierre de la brecha de actividad generando presiones inflacionarias adicionales un escenario de este tipo requeriría una política monetaria más contractiva ubicando la TPM en el límite superior del corredor de tasas por otro lado tampoco puede descartarse un escenario en que la persistente incertidumbre que ha afectado a la economía chilena en los últimos trimestres provoque un efecto más negativo que la anticipaba en el consumo de la inversión y en esta situación las presiones inflacionarias de mediano plazo se reducirían llevando a una política monetaria que retornaría más rápido a niveles en torno a la neutral probablemente el escenario más benévolo o más positivo sería uno en que amaine la incertidumbre idiosincrática de que llevara a una disminución de las presiones inflacionarias de corto plazo al tiempo que aumentaría el dinamismo de la actividad en el mediano plazo con lo cual se requeriría una política monetaria menos contracíclica que en el escenario central el conjunto de estos escenarios entonces forma el corredor de tasas de política monetaria que se presenta en cada IPOM y que está ilustrado en la que está presentado en la pantalla donde comparamos cierto la franja celeste que es el corredor actual con la del IPOM anterior que corresponde cuyos límites están dados por las líneas punteadas rojas entonces vemos que ese corredor se desplaza hacia arriba en comparación con el de septiembre en respuesta a las mayores presiones inflacionarias acumuladas en los próximos meses por otro lado el corredor se estrecha dada la necesidad de un alza de tasas más rápida para evitar la acumulación de efectos de segunda vuelta sobre los precios y una persistencia de expectativas por sobre la meta de inflación de esta manera durante un lapso relevante el borde inferior del actual corredor se ubica por sobre la TPM neutral nominal para una inflación de 3% ahora también cierto junto con estos escenarios de sensibilidad se analizan escenarios de riesgo en que los cambios de la economía serían más significativos y donde la reacción de política monetaria sobrepasaría los límites del corredor para la tasa de política monetaria a nivel interno el principal de estos riesgos sigue siendo el que la evolución de las finanzas públicas no sea clara sobre su estabilización en largo plazo por ahora ya tenemos un presupuesto aprobado para el 2022 cierto los candidatos en esta segunda vuelta presidencial han señalado que van a ejecutar el presupuesto de acuerdo a lo que ha sido aprobado eso por supuesto que es positivo pero como eso evoluciona en el futuro todavía es algo que está por ver y si se generan dudas respecto a la convergencia hacia mediano plazo eso generaría cierto mayor deterioro de las condiciones financieras mayores presiones inflacionarias que darían harían necesario un aumento de la tasa por encima de lo que indica el límite superior del corredor en lo externo el principal riesgo se relaciona con la posibilidad de un retiro apresurado de los estímulos monetarios en Estados Unidos en medio de la aparente debilidad de la economía china es decir un escenario en que el panorama inflacionario en Estados Unidos se complique y haga cambiar drásticamente o de manera impredecible la orientación de la política monetaria eso elevaría las tasas de interés reduciría el apetito por riesgo implicaría salida de capitales de países emergentes afectaría a la economía chilena también lo que obligaría a tener una política monetaria algo menos contractiva o algo más expansiva en sus reuniones de octubre y diciembre el consejo realizó un ajuste de la TPM más rápido que el previsto en el escenario central del IPOM de septiembre respondiendo al aumento de los riesgos para la convergencia de la inflación a la meta por un lado la demanda interna ha mostrado un dinamismo muy elevado que ha llevado a que la brecha de actividad después de cerrarse más rápidamente hace medios de año se ubique en niveles mucho más positivos que lo esperado por otro lado los datos de inflación efectiva sorprendieron al alza durante varios meses con expectativas de mercado que han aumentado tanto a corto como a mediano plazo y a dos años plazo las expectativas que se miden en las encuestas y las que se miden en los precios de activos financieros se ubican por sobre 3% se agrega el deterioro del mercado de capitales nacional y la persistente incertidumbre observada en este año lo que ha provocado una depreciación significativa del peso que también presiona a la inflación las proyecciones de este IPOM consideran que la economía requiere de un ajuste del gasto en 2022 y 2023 para deshacer los desequilibrios que se han incubado en el último tiempo la política monetaria cooperará en esto llevando la TPM a nivel superior al señal del IPOM de septiembre en el escenario central el consejo estima que la TPM seguirá aumentando en el corto plazo para ubicarse por sobre su nivel neutral nominal durante gran parte del horizonte de política monetaria con esto la brecha de actividad se va a ir cerrando gradualmente colaborando a que la dinámica inflacionaria reciente no tenga un impacto persistente sobre el proceso de formación de precios la convergencia de la inflación a la meta es importante no solo para el cumplimiento del mandato del banco central sino que para el bienestar de las personas entonces señalaba al comienzo que aunque el ajuste requerido puede generar cifras negativas de variación trimestral desestacionalizada en algún punto de los próximos dos años debe destacarse que el nivel de actividad se ubicará durante buena parte del 2022 por encima de lo proyectado en septiembre y que el ajuste más importante del gasto se va a producir en el consumo de bienes durables compensando la acumulación que se produjo en el 2021 la probabilidad de caídas de actividad por supuesto podría amainar significativamente si se reduce la incertidumbre y las presiones sobre el mercado de capitales y deberíamos aprovecharse todos los próximos trimestres para trabajar en esa dirección durante los últimos meses varios indicadores de expectativas muestran que los agentes de mercado esperan que la inflación se ubique por sobre 3% a fines de horizonte de política monetaria de dos años hasta ahora no hay evidencia de que esto esté influyendo sobre la dinámica de la inflación lo que unido a la desaceleración prevista para la economía y una política monetaria que responde a los cambios de escenario debería ser suficiente para garantizar la convergencia de la inflación dentro de los próximos dos años no obstante en un escenario donde las expectativas de inflación se mantengan elevadas y dificulten la convergencia de la inflación en el horizonte política serán necesarias mayores alzas de política monetaria o de la tasa de política monetaria en corto plazo estimada presidenta senadora y senadores bueno hay que tengo que por supuesto mencionar que la presentación de este tipo es la primera actividad pública que me toca en el marco del segundo periodo que ejerceré como presidente del banco central luego de la designación con la que me honraré presidente de la república y representa por lo tanto una oportunidad para hacer algunas reflexiones sobre los desafíos que tocó enfrentar junto al consejo y el estado del banco los cinco años de este primer mandato y los nuevos retos que se ilumbran a futuro prometo ser bien breve en atención al tiempo los cinco años que acaban de terminar por supuesto han sido muy intensos tanto por el contenido como por el entorno en que se ha desarrollado el trabajo del banco en lo que respecta al contenido es evidente es cierto el enorme desafío de los últimos dos años en que hemos enfrentado estas tres crisis superpuestas originadas en factores no económicos que han afectado a la actividad económica el sistema financiero y a los precios en una escala y en una secuencia inédita esto nos impulsó a dar desde un comienzo respuestas igual de inéditas y gracias a su autonomía institucional el banco central fue el primero en responder a los shocks que sufrió la economía articulando en el conjunto del periodo cerca de 25 medidas orientadas a mortiguar su impacto evitar su propagación en otros ámbitos y facilitar la recuperación posterior ustedes recordarán cierto el estudio que presentamos en el hipoma anterior tratando de cuantificar el impacto de las medidas que se tomaron durante este periodo en relación a la evolución de la actividad ahora actualizamos esa estimación agregándole el tercer trimestre del 2021 pero las conclusiones son muy similares el conjunto de las políticas fiscal monetaria financiera regulatoria cierto contribuyeron a limitar la caída de la actividad en el 2020 y a impulsar el crecimiento en el 2021 de esas medidas la más la más importante en términos relativos fueron las políticas no convencionales de crédito y quizás la principal novedad en este cuadro respecto a la anterior es que cierto al agregarse un trimestre más de política fiscal con IFE el peso relativo de la política fiscal en el 2021 aumenta y supera levemente el impacto de los retiros de los fondos de pensión y ahora el que las políticas no convencionales de crédito hayan sido las más importantes también habla de la importancia de una acción coherente y coordinada la política monetaria la política fiscal y la regulación financiera cuando la economía enfrenta circunstancias inusualmente adversas es importante resaltar sin embargo que esta crisis no solo demandó una respuesta del banco en el ámbito macroeconómico y financiero sino que se extendió a todos los ámbitos del quehacer de nuestra institución así no solo hubo que operacionalizar muchas de las medidas mediante operaciones o intervenciones en mercados específicos también debimos responder a un aumento significativo de la demanda por efectivo la falta de las monedas a la necesidad de generar datos en tiempo real para tomar decisiones y sobre todo informar con mayor claridad la ciudadanía y los mercados o la situación de la economía en momentos de gran incertidumbre lo cual se liga también a nuestro trabajo estadístico en lo que respecta a las condiciones en que se desarrolló este trabajo bueno como muchas instituciones y organizaciones nos vimos afectados por las restricciones sanitarias y en particular en la comuna de Santiago es cierto como sabemos bien tuvimos cuarentenas que totalizaron siete meses y medio en dos años lo que obligaron a que durante buena parte de ese periodo de dos años el banco central operara desde los hogares de funcionarios y funcionarios más que desde el edificio institucional y el teletrabajo de setecientas personas desempeñando funciones regulares y adicionales fue posible por supuesto también gracias al apoyo en el ámbito informático a la gestión de recursos humanos desde el propio banco así que tuvimos todas las áreas del banco muy ocupadas durante todo este periodo ahora aunque la crisis inevitablemente atrae la atención hay que recordar que en los últimos cinco años también tuvimos otros desafíos en los años previos al estallido social tuvimos que lidiar con una economía con bajo crecimiento con riesgos deflacionarios con conflictos comerciales globales y la necesidad de fortalecer el sistema bancario por otro lado también hay procesos que continuaron durante todo este periodo las exigencias de la población en materia de información y medios de pago en particular así como el avance tecnológico no se detuvieron durante la crisis y estuvimos trabajando sobre ellos durante todo este periodo ahora la institución pudo hacerse cargo de estos desafíos primero porque contamos con una carta de navegación clara el plan estratégico 2018-2022 que se preparó con mucha participación interna y externa pero donde la idea principal era materializar una visión de cómo el banco podía fortalecer la confianza de la ciudadanía en un contexto de cambios acelerados esos cambios al final fueron quizás distintos de los que imaginamos en ese momento cuando se preparó este plan estratégico pero el tener esta disposición y el desarrollar instrumentos para actuar y responder rápidamente fue extraordinariamente útil en un escenario de cambios disruptivos en el escenario del país como lo que ocurrió en los últimos dos años y un poco más por otro lado también fortalecimos nuestra capacidad para actuar en equipo contamos con un consejo estable y comprometido ajustamos la estructura del banco para tener una línea de divisiones que se hicieran cargo de todas las responsabilidades del banco y esto también fue muy oportuno en un momento en que el banco central fue demandado en todas las dimensiones de su quehacer y tercero nunca perdimos de vista que el principal activo del banco son las personas que aquí se desempeñan en el curso de la crisis hicimos muchas actividades mucho diálogo interno invitamos personas a hacer exposición en temas no económicos todo el trabajo tecnológico nos ayudó a mantener conectados los equipos de trabajo y con esto creo que lo que logramos es que en el curso de una pandemia tan compleja como esta con cuarentena y todo lo que conocemos nadie dentro del banco se sentirá solo desamparado o impotente frente a lo que ocurría en el país entonces con esto podemos decir con legítimo orgullo que hemos estado a la altura de las circunstancias hemos liderado acciones para contener el impacto de la crisis hemos fortalecido la confianza en la institución en una época de cuestionamientos de cuestionamientos a las instituciones hemos mantenido unido y motivado al equipo de trabajo y esto se refleja en distintas evaluaciones externas así como en reconocimientos que ha recibido el banco o yo como presidente pero lo más importante para nosotros es que es el aumento del conocimiento del banco por parte de la ciudadanía nosotros hicimos este año encargamos una encuesta que entre otras cosas nos indicó que el conocimiento del banco el porcentaje de personas que habían escuchado hablar o conocían el banco de Chile el banco central de Chile subió desde cincuenta y cuatro por ciento hasta noventa por ciento entre el dos mil diecisiete y dos mil veintiuno y eso creo que es muy valioso para nuestra institución la encuesta por supuesto incluye una serie de otros temas que si tenemos la posibilidad de comentarlos más adelante con la comisión estaremos encantados de hacerlo ahora esto no significa que los desafíos hayan terminado y el que yo siga como presidente no significa que tengamos pura continuidad vamos a tener cambios importantes sobre todo en nuestro entorno y el banco tiene que ser capaz de adecuarse a estos cambios incluso desde posiciones de liderazgo responder a la confianza que ha depositado la ciudadanía en la institución obliga a estar preparados para adaptarnos a escenarios que mutan de manera acelerada y muchas veces sorpresiva como lo que nos ha tocado ver entonces vamos a tener desafíos que van a venir en primer lugar de la propia economía queda mucho para que el país se recupere plenamente de la crisis y alcance un nuevo equilibrio que considere las transformaciones estructurales que se han producido en los últimos años también habrá transformaciones que impulsen las nuevas autoridades políticas que asuman en marzo en este contexto tenemos cierto como banco la tarea muy relevante de controlar las presiones inflacionarias de un modo que facilite y no entorpezca el pleno reacomodo de la economía una segunda fuente de cambio está dada por el proceso constitucional en marcha hace poco comparecimos ante la comisión sobre sistemas de justicia órganos autónomos y de control y reforma constitucional de la convención constitucional que es la instancia que está abordando el tema del banco central ahí planteamos que nuestra aspiración era contar con el mejor marco institucional para el banco central en el futuro habiendo oportunidades de perfeccionamiento respecto a la normativa actual y para aportar en esta discusión entregamos a la comisión un dosis con diez documentos varios de los cuales corresponden a análisis comparado respecto de otros bancos centrales en el mundo en temas como mandatos institucionales dimensiones de la autonomía facultades rendición de cuentas y coordinación con el gobierno pero además una vez que la normativa para el banco central sea aprobada junto con el resto del nuevo texto constitucional todavía va a quedar la tarea de adecuar la ley orgánica incluyendo materias que la convención haya considerado más propias de esta ley orgánica en tercer lugar es cierto la evolución que está teniendo la economía digital también va a demandar respuestas y el liderazgo del banco central especialmente lo referido a medios de pago y en esto estamos trabajando en o tenemos en agenda tareas que tienen que ver con la seguridad rapidez e interoperabilidad de los medios de pago digitales minoristas en la ley fintech se nos entregan facultades para regular las llamadas stable coins y además es cierto que queremos tomar una posición respecto de la necesidad y condiciones para la emisión de una moneda digital del banco central en Chile todos estos temas están en desarrollo y en marzo vamos a tener un documento de posición institucional que va a indicar el camino que queremos seguir en este sentido que sin duda vamos a compartir con esta comisión y por supuesto y perdón y en cuarto lugar el banco deberá asumir en plenito los desafíos del cambio climático y la evolución de los ecosistemas para la economía aunque estos desafíos pueden ser abordados dentro del mandato facultades y competencias actores del banco es evidente que para ser más eficaces va a ser necesario focalizarnos en dimensiones donde podamos agregar mayor valor para esto el banco ya se ha incorporado a la red mundial de reguladores para las finanzas verdes donde hay muchos bancos centrales y al comité de capital natural formado por el ministerio de medio ambiente de Chile del mismo modo se ha iniciado el trabajo para generar regularmente cuentas de emisiones de carbono y estimar el capital natural de Chile como parte de nuestro trabajo estadístico por último existen temas en los que pesa avance importante hay mucho por hacer fortalecimiento de vínculos del banco con la sociedad y los grupos de relevancia para la institución el enriquecimiento del vínculo con las regiones la promoción de la diversidad en todos los estamentos y niveles de nuestra institución todo esto se va a ver reflejado en un plan estratégico para los próximos cinco años en el cual vamos a estar trabajando por último quiero señalar que esta es una ocasión que es especial no solo por estos temas que acabo de comentar sino que porque es la última presentación de un IPOM a la que asistirán dos destacados participantes de la última década me refiero en primer lugar a nuestro vicepresidente Joaquín Vial que a comienzos del próximo mes de febrero completa su periodo como consejero y será reemplazado por Luis Felipe Céspedes cuya nominación fue recientemente ratificada por el Senado pero en segundo lugar esto será también la última presentación del IPOM en la que participará el senador Carlos Monte entonces creo que independientemente de su distinta ubicación en esta mesa Joaquín y Carlos son portadores de una extensa carrera de compromiso con las buenas políticas públicas en las que han hecho grandes aportes al país con Joaquín nos hemos encontrado muchas veces alternamos primero en la dirección de presupuesto y luego coincidimos en el Banco Central con Carlos me ha tocado interactuar en el proceso legislativo durante 32 años generalmente en las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y el Senado donde siempre lo he encontrado buscando y alentando a ir más lejos exigiendo más a la imaginación más al análisis y a la capacidad y creo que la prudencia de Joaquín y la ambición de Carlos son dos atributos aparentemente contradictorios que sin embargo han contribuido a mejorar las políticas públicas en nuestro país en lo personal quiero decirles que los voy a echar de menos en esta instancia pero no me caga duda que nos encontraremos en otras como ya ha ocurrido en otras ocasiones así que quería aprovechar de mencionar esto porque esta ha sido una instancia muy estable de trabajo en el último tiempo pero donde en particular Joaquín como vicepresidente Carlos como un integrante muy estable de esta comisión siempre se han involucrado mucho en este trabajo en esta presentación así que bueno muchas gracias por su atención quedamos atentos a escuchar sus comentarios y responder a sus preguntas gracias presidente gracias presidente por la presentación me sumo a sus palabras sobre Joaquín y Carlos no necesariamente con las mismas características que usted ha señalado respecto de la ambición y cuál fue la expresión que ocupó respecto de Carlos la ambición de Carlos no sé si necesariamente es la ambición de Carlos pero sin lugar a duda que los vamos a echar de menos y que han sido un tremendo aporte en estas y en otras materias y ambos los conocemos hace ya muchos años nosotros aquí vamos a echar mucho de menos al senador Montes en el día a día de nuestras sesiones yo le doy la prudencia prudencia era de Joaquín yo creo que sin lugar a duda es un tremendo atributo y una gran característica de Joaquín no sé si la ambición es el que más destacamos acá de Carlos pero pero también es una buena es una buena forma de de retratarlo le voy a dar mi sí y obviamente estamos muy contentos de la llegada de Luis Felipe Céspedes al equipo del Banco Central y de su permanencia en la presidencia estimado Mario quiero darle las palabras a mis colegas senadores Coloma senador Montes vamos a dársela al ambicioso Montes primero así la vamos a empezar a decir ahora senador Montes bueno la ambición es para el país y para las políticas públicas obviamente la ambición es un concepto relativo también no es cierto depende no yo respecto a a la despedida que me hace el presidente yo voy a echar mucho de menos también lo impone espero poder verlo por el sistema todo todo periódicamente no muchas gracias Mario por la referencia y por por esta historia que hemos tenido de hartos años en realidad de que estaba en la dirección de presupuesto de segundo la dirección de presupuesto además después cuando era primero era peor bueno pero pero ha sido una trayectoria y también con varios de ustedes incluyendo a Rosana Costa que repito que yo la quiero mucho aunque me echen talla y y trabajamos también en estas cosas yo voy a echar de menos muchas yo quiero hacer algunas consultas sobre este último y POM que tengo la suerte de oír lo primero está claro que tenemos un problema de un escenario de inflación fuerte y que en el mundo y particularmente en América Latina que es peor que en el resto del mundo pero cuando se trata de explicar la inflación ahí se destaca todo el tema de los cuellos de botella en el transporte marítimo y el aumento de los costos de las materias primas ¿y qué tiene que ver esto con la tasa con el tipo de interés de qué manera estas dos causas muy determinantes de la inflación se ven afectadas por o sea influyen en ellas a partir de la tasa porque también hay un tema de la profecía está autocumplida las expectativas como también dice este informe de Bloomberg o sea en la medida que generan una expectativa las cosas van a estar peor eso alimenta las presiones esto sería mi primera consulta respecto a la reflexión del banco sobre las metas de inflación lo segundo aquí estamos reduciendo y disminuyendo bruscamente el impulso fiscal y monetario y se busca que se modere gradualmente hacia potenciar la actividad pero este ajuste sin duda puede terminar afectando la inversión entonces me gustaría saber qué reflexión hace porque tenemos un doble ajuste cómo va a afectar la inversión sobre todo sabiendo que el 2022 tenemos una una política fiscal fuerte fuertemente contractiva y si la gente que tiene retiros no los gasta no consume a partir de ellos eso va a tener un impacto mayor y finalmente no es imposible que tengamos nuevos rebrotes producto de las nuevas variantes de la pandemia probablemente aquí va a haber que salirse de los marcos presupuestarios y sería bueno conocer el criterio del Banco Central en caso que tuviéramos un escenario más complejo bueno esas son mis consultas nada más que eso y yo espero que yo valoro mucho lo que he aprendido con ustedes con el Banco Central con lo de Mario Marcel y de los informes y tal bueno un gran abrazo en este último IPOM que tengo la posibilidad de estar gracias gracias senador Montes senador Coloma muchas gracias presidenta agradecerle al presidente del Banco Central su completo informe y agradecerle a todo el equipo que está detrás de este esfuerzo los consejeros y mucha gente con una capacidad que la verdad es que es bien notable con el lenguaje también bien notable que nos ayudan a entender un poco más lo que está pasando y lo que puede pasar yo me sumo a los agradecimientos a Joaquín que creo que ha estado ha hecho una extraordinaria labor y ha sido parte de lo que siempre el Banco Central nos ha marcado digamos de una calidad de análisis y un sentido patro muy importante y también le agradezco a Carlos Montes lo vamos a echar de menos voy a mandar el IPOM personalmente voy a pedirle que me dé comentarios cada tres meses para que cumpla con su subjetivo la noche anterior voy a pedir una exención digamos eso era ambición para que hagan dos vueltas pero quizás le faltó un poco más de la prudencia de Joaquín puede haber sido digamos un buen equilibrio pero gracias Carlos porque más allá de discusiones permanentes digamos creo que uno tiene respeto digamos cuando hay racionamiento que pueda estar de acuerdo o no con las reflexiones yo quiero presidente hacerle un par de no cuatro consultas específicas respecto de este tipo aunque hay que leerlo y leerlo porque hay mucha información hay mucho dato hay muchas cosas que uno tiene que tener claro primero creo que a ver es que la noticia en frío yo lo he dicho comparado con otras no son no son muy buenas porque nadie puede decir que bueno ustedes reflejan es como tomar la temperatura y hacer un pronóstico no pueden cambiar lo que hay y creo que de alguna manera muchos de estos números son efectos de políticas públicas equivocadas como fue el tema del retiro y creo que ahora se empieza a notar ustedes lo advirtieron en todos los tonos en todo caso y empiezan a notarse los efectos con harto dramatismo pero dentro de eso que para mí es un dato que las cosas en los países se pagan de alguna forma cuando hay errores en política pública no es que estos se diluyan sino que estos se pagan en algún minuto y de alguna forma y eso es lo que estamos viviendo pero específicamente primero el tema de la inflación yo creo que es muy importante lo que ustedes dicen porque este es un debate que yo oigo en los medios que hay muchas visiones diferentes porque muchos nos decían que era todo importada la inflación lo que ustedes nos están diciendo es que hay un porcentaje de inflación muy importante interna y eso me parece absolutamente esencial tenerlo claro porque porque si uno dice que es importada no tiene que tomar muchas medidas tiene que esperar que cambie el mundo pero cuando su visión es interno tiene que tomar medidas mucho más drásticas y eso es entiendo lo que ustedes han estado justamente haciendo esto de ir subiendo la tasa revela que hay un tema interno respecto al cual se puede hay que hacer mucho mucho más digamos entonces pero dentro de eso la pregunta es cuánto tiempo ustedes estiman dentro de las proyecciones y suponiendo que las cosas funcionan que va a seguir esta esta tasa alta por así decir yo sé que es imposible plantearlo pero se lo pregunto de otra manera si las proyecciones de ustedes se ajustan a la realidad cuando podríamos volver a alguna tasa que sea coherente con una inflación del 3% porque el próximo año tampoco se va a dar ese escenario entonces vamos a tener que acostumbrarnos un poco un rato largo a estas tasas como lo ven ustedes en la proyección la inflación es el peor de los impuestos porque afecta efectivamente a las personas más desposeídas entonces si tenemos un dato de esa naturaleza al que no estábamos acostumbrados porque la inflación en general había sido muy dentro del rango lo que estaba planteado el banco pero claramente se fue de rango aparentemente por lo que ustedes nos dicen por un rato largo y tenemos que de alguna manera ver cómo eso puede influir dentro de ese tema de la inflación cuánto influye el gasto público futuro yo creo que ahí es importante también tener ese ese dato arriba de la mesa sabemos que hay un a partir del domingo vamos a tener otro gobierno no sabemos bien de qué signo pero sí que creo que es importante justamente cuando no hay signo claro del gobierno es que el banco puede darnos darnos algunas luces respecto de qué se espera en la lógica fiscal que puede ser la lógica de gasto que esto suponga a mí me parece muy importante esa reflexión segundo nos plantean el tema del crecimiento y aquí hay un tema bien complejo porque nos dicen que este año y se está viendo estamos en un crecimiento muy alto producto del que el año pasado fue muy bajo pero de alguna manera ya nos dicen que el 2022 y 2023 va a ser bajo eso es y la inversión también va a caer ¿hay algún a juicio de usted algún peligro eventual recesión en esta materia? porque pueden haber algunos índices cuando se plantea que van a venir bajas importantes también es bueno saber si eso está dentro de los escenarios posibles de reflexionar tiene que ver yo sé también con las incertidumbres políticas y eso es un tema que es difícil manejar pero por lo menos desde la perspectiva de ustedes cómo ven ese escenario porque me parece muy importante tercero hay un tema aquí bien complejo que no sé cómo plantearlo pero en el fondo ustedes dicen que hay una economía sobrecalentada básicamente por los retiros no excluyentemente pero básicamente en el corto plazo pero también nos dicen que hay debilidad en el mediano plazo y ahí se produce esta cosa rara digamos que lo primero requeriría un tipo de política contracíclica que es el alza del digamos el sobrecalentamiento y lo segundo requeriría requeriría algo más expansivo entender que los dos años que vienen son son malos desde un punto de vista de crecimiento cómo se armonizan esos elementos esto es un tema complejo yo entiendo alguien que tenga que hacer política pública más profundo y cuarto y último con pregunta A y B yo también hice una reflexión personal porque yo me di cuenta que Chile ha pasado los últimos yo voy a hacer una pequeña defensa de los últimos de los 30 años porque siempre como el valor que tenía nuestro país frente a todas las crisis era la estabilidad y eran los consensos y eran los acuerdos y era que mira a pesar que el mundo está medio hecho pedazo nosotros teníamos dábamos confianza y teníamos capacidad de reponernos más rápido porque teníamos esa institucionalidad cumplimiento a las reglas marcos fiscales acuerdos grandes digamos y creo que eso que fue la debilidad hoy día se nos transformó en una al contrario digamos en un problema porque no existe eso a mí sorprende la cantidad de veces que el Banco Central y con toda la zona ha hablado del concepto de incertidumbre interna entonces si podemos profundizar eso sería bueno yo sé que usted no puede meterse en temas más políticos pero qué significa eso que tantas veces nos digan incertidumbre qué se requeriría de los futuros uno de los dos va a ser presidente para devolver esa certidumbre yo creo que es un punto súper importante para ese efecto en la lógica del Banco Central y por último un breve comentario presidente si usted pudiera hacer respecto al tema del dólar porque ese es otro tema que siempre ha sido parte de estas discusiones y hoy día está ausente a pesar de que yo veo los mercados tan exuberantes en la materia subiendo subiendo sí con algunos pronósticos de economistas muy destacados que hablan digamos de pasar por cantidades que son como no sé ultra emblemáticas como pueden ser los mil otros que dicen que puede retrotraerse pero hay un tema una reflexión que me gustaría que usted la pudiera plantear respecto de qué podría pasar con ese término de intercambio que es tan decisivo con buenas medidas para el mundo exportador el mundo agrícola con así que esa parte yo le cuento positiva pero también con elementos de inflación o elementos de complicación para otros efectos también enredados entonces me gustaría concentrar preguntas presidenta en esas cuatro líneas grandes con esa reflexión de que qué complejo que lo que fue un valor durante 30 años hoy día pasa a ser un pasivo muchas gracias gracias senador Coloma yo voy a hacer algunas preguntas también una que van en la línea de lo que ya señalaba el senador monte y creo que también abordó el senador Coloma las predicciones del banco central en materia de inversión son a la baja llegando a 2,2% el 2022 y bajando aún más el 2023 además de indicar que la inversión pública y los proyectos no lograrán compensar el impacto de esta reducción en ese escenario la pregunta es cómo se entienden las recomendaciones del consejo fiscal autónomo y del mismo banco central en orden a disminuir el nivel de deuda si ello implica reducir la capacidad del estado a impulsar contra cíclicamente la economía interna a través de la creación de una política pública de inversión como por ejemplo no es cierto todos los que son proyectos de obras públicas y proyectos de desarrollo como se hace segundo cuáles han sido las condiciones internas o externas que han provocado el aumento de la proyección de crecimiento del IPOM en septiembre de 10,5 11,5 a 11,5 12% tercero vemos que los precios de bienes volátiles como alimentos servicios energéticos como no volátiles los bienes durables han subido sostenidamente desde el inicio de la crisis de la del COVID producido digamos por el COVID en los primeros el servicio de gas ha subido hasta un 36% y en los segundos hasta un 60% según lo que indica el informe y ahí obviamente considerando que varias economías incluida la nuestra han considerado que estamos ante una inflación permanente y no transitoria cuál es la incidencia real del aumento escalonado de las tasas como forma de contrarrestar a largo plazo la inflación y qué otros mecanismos tienen proyectados en caso de que no surta efecto esperado de converger hacia el 3% un cuarto punto es que las proyecciones de inflación a finales de este año son del orden del 7% en el entendido que estamos proyectando más del doble objetivo y no hay razones para creer que decrezcan un periodo menor a dos años según los datos que entrega el propio informe qué medidas deben tomarse para prepararnos para los eventuales efectos lesivos de la inflación sostenida permanente a la que usted presidente ha hecho mención y ahí incluso existen indicios de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a reducir su programa de compra de bonos y su tasa de interés ante lo previsto y usted mismo lo señalaba incluso el presidente de la FED avisó sobre la inflación y le dijo al Congreso de Estados Unidos que no era transitoria y a los mercados que se iba a acelerar el recorte de la compra de bonos visiblemente en el mes de marzo entonces en ese escenario cuáles son los plazos previstos y en qué plazos previstos son los efectos esperados de la reducción de estímulos de la FED que compra activos respecto a la volatilidad y los efectos en el peso chileno y la economía interna cómo se ven las condiciones de financiamiento externo para nuestro país una cosa no es cierto es que suba el nivel de riesgo y otra es el acceso a financiamiento hay dudas sobre el acceso a financiamiento en concreto y finalmente se ha señalado por varios analistas económicos que la inflación nacional se debe principalmente a factores externos o a inflación importada como se ha indicado a diferencia de lo que indica como factor principal el presente informe que dice que es por factores internos como transferencias o factores idiosincráticos ante lo cual una alza progresiva de las tasas por parte del banco central no incidirá de forma relevante en la disminución de la inflación además considera que un factor relevante en términos inflacionarios es el alza del precio de commodities y la energía lo que ha ocurrido a nivel mundial la inflación importada por este concepto no incide de manera relevante en el aumento de precios más que los factores coyunturales internos esas son las preguntas que tengo yo y nos encantaría que sé que tenemos poco tiempo que pudiera hacer un resumen ejecutivo el presidente don Mario muy bien presidenta muchas gracias por las preguntas también a los senadores Montes y Coloma a ver primero respecto del escenario bueno ha habido varias preguntas sobre el tema de las causas de la inflación entonces voy a hacer un paquete con eso acá yo creo que hay que abandonar un poco los polos de decir es todo importado es todo doméstico hay un mix y lo que nosotros hicimos en este informe particularmente en el recuadro que se refiere a la inflación es estimar ese mix a través de distintos métodos se hace a través de dos o tres métodos distintos tratar de determinar qué es lo que corresponde a cada uno de los distintos factores yo creo que lo primero que hay que decir es que hay que tener cuidado con el concepto de inflación importada porque en realidad lo que hoy día tenemos más que el hecho de que haya una inflación en Estados Unidos que se traspasa a Chile lo que tenemos es que hay factores globales que son comunes a muchos países entre los cuales está el tema de los costos de transporte las cadenas de valor los tiempos de espera etcétera entonces qué implicancia tiene eso y lo planteaba el senador Montes para la tasa de interés obviamente frente a un shock inmediato de oferta no es mucho lo que uno puede hacer pero sí tiene que tener presente dos cosas primero que esos shock iniciales de oferta tienen el riesgo de permanecer o de ir retroalimentando la inflación y retroalimentando con el tiempo por la vía de la indexación y también por la vía de la evolución de las tasas de interés en particular para países emergentes los salarios también son un mecanismo de lo que se llama segunda vuelta de los impactos inflacionarios entonces aun cuando uno tenga un impacto exógeno si ese impacto exógeno o proveniente de estos factores globales es suficiente como para generar estos efectos de segunda vuelta la política monetaria sigue siendo útil para contener esos efectos de segunda vuelta y acotar ese impacto que podría haber sido de otra manera más temporal y por eso creo que el lenguaje del presidente de la FED ha cambiado justamente porque ve que algo temporal corre el riesgo de instalarse o de consolidarse en el tiempo y frente a eso es que es más necesario actuar a eso se agregan en el caso nuestro ciertos factores domésticos que tienen que ver con el aumento del consumo a la demanda interna y de la depreciación del peso la depreciación del peso en una medida muy importante o de esos factores domésticos no a factores globales entonces por supuesto cuando intervienen esos factores por supuesto que es pertinente una respuesta de política monetaria y como se mostró acá en este no es que Chile sea un país del montón en términos en términos del peso relativo de estos factores domésticos Chile está más bien en un extremo Chile está en un extremo en términos de crecimiento de la demanda de crecimiento del consumo de devaluación de depreciación de su moneda entonces la medida que está en un extremo y eso tiene que ver con cosas que han ocurrido dentro del país también eso justifica la acción de la política monetaria ahora el senador Montes preguntaba también por el qué es lo que implica la reducción del impulso fiscal y monetario sobre la inversión en este momento el principal factor que está actuando o que va a actuar sobre la inversión en el futuro próximo es el aumento de las tasas de interés de largo plazo porque esa es la fuente de financiamiento de las inversiones hay también otros factores que están ligados a la coyuntura por ejemplo la depreciación del peso que encarece el valor de las maquinarias y equipo el acortamiento de los plazos de crédito particularmente por lo que está ocurriendo en el mercado de renta fija se van juntando muchos factores que inciden negativamente sobre la inversión hay también empresas que están saliendo más endeudadas de este periodo y también sin duda hay algún impacto de la política fiscal y monetaria pero el grueso tiene que ver con la evolución de las tasas de interés de largo plazo entonces hasta hace algún tiempo cuando hacíamos referencia a esto se nos decía que estábamos exagerando que en fin que podía ser una campaña del terror pero la verdad es que así como esos efectos del aumento de tasas de largo plazo ya se ha manifestado en el costo del crédito hipotecario en la valorización del fondo E no subestimemos el impacto que puede tener sobre la inversión entonces frente a eso por supuesto hay cosas que se pueden hacer a mediano plazo que eviten un estancamiento más permanente de la inversión lo que se puede hacer por el lado de la reactivación del mercado de renta fija la reducción de la incertidumbre todo eso por supuesto ayuda el senador Montes también planteaba qué pasa si hay gente que no gasta si la gente no gasta esos fondos que tiene acumulados esa liquidez que tiene acumulada ese es uno de los escenarios que está en la estructuración del corredor de tasas y explica la parte inferior del corredor es decir un escenario en el cual no se requiere tanta acción del ámbito monetario en que el retiro del impulso monetario y el movimiento hacia una fase más restrictiva es menor por supuesto uno tendría que ir a las razones por las cuales la gente podría no gastar dado que tiene ciertos fondos acumulados en cuentas corrientes porque si lo hubiera invertido en el mercado de capitales a largo plazo en fin uno entendería que es una decisión de carácter financiero pero en este caso no lo es entonces uno tendría que preguntarse bueno por qué es por prudencia por incertidumbre en fin es algo que habría que ponderar hay sin duda riesgos de rebrotes de la pandemia cierto hoy día estamos hablando de la de la variante omicron que está teniendo un impacto importante en en Europa especialmente pero lo que uno observa es que los impactos de nuevas variantes o nuevas oleadas de contagio van siendo cada vez menores sobre la actividad no es que sean indiferentes algún impacto tienen pero van siendo menores y en el caso nuestro por lo menos la experiencia con la variante delta ha sido bastante positiva porque no solamente se haya se ha producido una inflexión bastante clara de la curva de contagios sino que además eso se logró sin grandes restricciones en términos de movilidad y en buena medida como producto de los avances de la vacunación pero claro cada variante presenta nuevos desafíos y para eso el Estado tiene que estar preparado como señal el Senado Almonte el Senador Coloma preguntó nuevamente sobre las causas de la inflación el tema de la inflación importada ya me refería a eso siempre recordar que hay que tener en cuenta que incluso cuando hay factores exógenos que son comunes en muchos países hay impactos de segunda vuelta que hay que neutralizar y por supuesto mucho más todavía aquellos que se originan en la economía local y respecto de cuánto tiempo va a seguir la tasa alta yo creo que es interesante mirar el corredor de tasa en esta oportunidad porque lo voy a tratar de poner aquí en la pantalla creo que está acá porque tiene una característica un poco distinta a otras oportunidades si ustedes se fijan en este gráfico este corredor de tasas tiene que el del área celeste tiene como una llámosle una joroba entonces tiene una concentración de alzas de tasa más más concentrada para que la redundancia al comienzo del periodo más o menos hasta mediados del 2022 y luego a partir de ahí comienza a bajar normalmente si esto es lo que veíamos en los corredores era algo más parecido que si yo la línea inferior del corredor anterior la línea punteada roja de abajo pero en este caso dado la velocidad con la que aumentó la inflación dado la dinámica que todavía tiene el consumo hoy día y dado el impacto de la depreciación y las expectativas claramente hay buenas razones para concentrar este esfuerzo por controlar la inflación en los primeros trimestres ajustar de manera más rápida la tasa de política monetaria y luego dar lugar a un periodo cierto de normalización más gradual ahora en todo este periodo si uno mira que al final hacia el final volvemos a la tasa neutral nominal pero vamos a tener una tasa por encima de ese nivel durante algún tiempo sobre el crecimiento del 22 y el 23 peligros de recesión y qué es lo que ocurre de ahí para adelante cuando tenemos una cifra de crecimiento tan alta en un año como el 2021 donde podemos llegar a crecer hasta 12% en términos reales el ajuste de ese ritmo de crecimiento a la baja puede incluir trimestres con cifras negativas ya sea en 12 meses o de un trimestre a otro ahora eso por supuesto muy distinto de una recesión de las magnitudes que experimentamos en el 2020 es muy distinto también para el bienestar de las personas en la medida que buena parte del ajuste del lado de la demanda esté en el consumo durable pero por supuesto ese tipo de situaciones en determinados meses es posible que se produzcan ahora el hecho de que en el 2023 terminemos con una con una tasa que podría incluso ser cercana a cero no significa que ese sea el crecimiento de tendencia de la economía significa que es ahí donde estamos terminando este proceso de ajuste frente a los desequilibrios que se han generado en este tiempo por supuesto si agregáramos un 2024 probablemente ya empezaríamos a ver cifras más parecidas al crecimiento tendencial ahora si en el camino logramos reducir incertidumbre si en el camino logramos mejorar productividad movilizar recursos por supuesto se puede tener un 2023 más positivo y cierto un crecimiento tendencial también algo mejor pero eso requiere acción en ámbitos que no son propios del Banco Central que son más propios de las decisiones del gobierno de la legislación que se aprueba junto con el Congreso y el otro punto que menciona el senador Coloma que este contraste entre economía sobrecalentada y debilidad en el mediano plazo es justamente una de las características del escenario que estamos mirando o sea estar mirando por un lado un crecimiento de 12% y por el otro lado algo más cercano a medio punto porcentual dos años más tarde por supuesto refleja una economía en la que aparte del ajuste macro han estado ocurriendo otras cosas y donde sobre todo han estado ocurriendo fenómenos por el lado de la oferta que son muy importantes entonces nuevamente esto nos vincula a políticas que pueden deberían apuntar a mejorar la capacidad de crecimiento en plazos más largos y eso debería ayudarnos a reducir este contraste o esta tensión entre un escenario muy dinámico de corto plazo y uno muy o sea mucho más lento en el largo plazo ahora respecto a la estabilidad frente a las crisis efectivamente nuestro país se caracterizó por ser más estable poder resistir mejor los shocks externos en buena medida eso lo logramos porque teníamos un mercado de capitales muy profundo porque la articulación de la política monetaria de metas de inflación tipo de cambio flotante y política fiscal basada en el balance estructural ayudaba mucho a que esos amortiguadores o esos estabilizadores automáticos funcionaran hemos tenido algunos cambios que llamamos estructurales cuando hablamos cuando presentamos el IEF que han sido relevantes y está este tema de la incertidumbre pero que quisiera decir que no es cierto algo que se derive simplemente de que el Banco Central sienta que hay incertidumbre esto nosotros lo medimos tenemos un indicador de incertidumbre que está basado en metodologías que se aplican en otros países que tienen que ver con la frecuencia con que la incertidumbre y sus causas se mencionan en las conversaciones en la sociedad y en particular en las propias redes sociales o sea en el fondo es el país el que está hablando de incertidumbre con mucha mayor intensidad durante el último tiempo entonces eso obviamente algo refleja y es algo de lo cual tenemos que hacernos cargo todos los responsables de la política pública en relación al tipo de cambio también pregunta el senador Coloma efectivamente tenemos un tipo de cambio real una moneda bastante más depreciada eso está incorporado en nuestras proyecciones en términos de un dinamismo algo mayor de las exportaciones en los próximos años pero por supuesto hay otros factores que están incidiendo sobre la actividad exportadora particularmente en la minería que hemos conversado en el último tiempo en relación a la pregunta de la senadora o la presidenta sobre proyecciones de inversión a la baja y la reducción de la deuda por supuesto que la inversión pública puede ayudar a contrarrestar una caída de la inversión privada pero los órdenes de magnitud el peso de cada uno es muy diferente o sea la inversión pública en general equivale más o menos a una cuarta parte de la inversión privada entonces bueno en el en el 2021 ya hubo un esfuerzo por recuperar la inversión eso se continúa en el presupuesto del 2022 y por supuesto el mix de inversión y gasto corriente es parte de las decisiones que se toman en el en el presupuesto pero por supuesto si uno pudiera combinar una recuperación de la inversión pública un crecimiento de la inversión pública una recuperación de la inversión privada a través de los determinantes como los que hemos discutido acá por supuesto que sería mucho mejor eso elevaría el potencial de crecimiento de la economía y evitaría excepto vernos tan restringidos por el lado de la oferta hay condiciones externas que perdón cuáles son las condiciones que explican el aumento de la proyección fundamentalmente que el consumo y la inversión han estado han crecido o van a crecer en el en el 2021 más de lo que teníamos previsto para el consumo tenemos una cierto para el consumo privado tenemos previsto para este año ahora un crecimiento de 21% donde en el hipoma anterior teníamos me parece que un 18 mientras que para la formación bruta de capital fijo tenemos prácticamente un 18% de crecimiento donde en el en septiembre teníamos un crecimiento de 15 o 16% entonces tanto el consumo privado como la formación bruta capital fijo están mostrando mayor dinamismo se ha reflejado ya en las cifras de demanda que hemos observado y estimamos que eso todavía va a continuar hacia el término de este año entonces eso es lo que explica en buena medida la proyección ahora no tenemos un análisis muy específico para el consumo de servicios públicos que menciona que vamos quizás en deuda con eso que mecanismos hay para hacer converger la inflación o sea lo que tiene el banco central básicamente son tres mecanismos son por un lado es la política monetaria convencional es decir la fijación de la tasa de interés en segundo lugar tiene las orientaciones que dé sobre el futuro sobre la trayectoria futura de esa tasa de interés lo que se llama forward guidance y en tercer lugar tiene los instrumentos no convencionales que se han usado en el último tiempo en los países los bancos centrales de países más desarrollados han sido mucho más activos que nosotros en la compra de activos financieros en las compras de bonos por lo tanto han hecho crecer su balance mucho más que lo que hicimos nosotros en ese componente en particular entonces claro por ejemplo en Estados Unidos hoy día las primeras medidas de las que se habla de retiro de estímulo es terminar con la compra de bonos eventualmente revertirla eso en nuestro caso lo que hicimos es una escala más reducida si para nosotros la orientación futura de la política monetaria es relevante hemos tratado de fortalecerla con la construcción de este corredor de tasas y que yo creo que la experiencia que hemos tenido ha sido muy positiva en ese sentido y por supuesto hemos tratado de actuar con rapidez frente a este aumento de la inflación para mostrar para dejar claro que nuestro compromiso con el logro de la meta inflacionaria es permanente en cuanto al bueno ya mencioné el efecto de las medidas externas como nos pueden impactar a nosotros medidas de otros bancos centrales claro por supuesto si se empieza a instalar una política monetaria más restrictiva en el resto del mundo y especialmente en Estados Unidos eso va a contribuir a aumentar las tasas de interés internacionales y las tasas de interés internacionales en general tienen más impacto sobre las tasas de largo plazo en Chile entonces es un tema que nos tiene que preocupar efectos sobre los movimientos de capitales son más reducidos por el hecho de que nosotros ya hemos subido nuestra tasa de interés si tuviéramos pegados abajo y de repente la Reserva Federal subiera su tasa por supuesto tendríamos un riesgo importante de salida de capitales pero desde el momento en que hemos actuado con mayor celeridad ese riesgo es algo menor bueno también la Presidenta preguntó por los factores explicativos de la inflación en los que ya me referí con eso creo que he cubierto todas las preguntas que se nos hicieron así es estimado Presidente yo quiero agradecerle la presentación las respuestas saludar a todos los miembros a los consejeros que nos acompañan a bueno a don Joaquín Vial darle la la despedida espero que nos podamos encontrar presencialmente en algún minuto a Pablo García a Rosana Costa Alberto Naudón Beltrán del Ramón al fiscal Juan Pablo Araya a Michelle Moure gerente de la división de asuntos institucionales Elías Albagli de la división de política monetaria Solange Bernstein de la división de política financiera Paula Yaciri gerente de división de mercado financiero y Gloria Peña gerente de la división de estadística a nombre de la comisión muchas muchas gracias por la presentación la respuesta y la explicación muy bien muchas gracias muchas gracias presidenta muchas gracias a los integrantes de la comisión gracias habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta gracias gracias gracias